bienvenido a todos a este nuevo curso de control de presencia hemos querido hacer este curso ya que la normativa se ha tenido que aplicar a partir de este mismo lunes entonces pues bueno vamos a explicar un poquito todas las gamas que tenemos tanto de control de presencia como también un poquito los accesorios y vamos a centrarnos sobre todo en qué diferencia cada marca vale no es que se compitan entre ellas simplemente que cada marca pues vale un poquito para un mercado entonces vamos a aplicar y situar un poquito todas las soluciones que tenemos yo siempre me gusta empezar los cursos diciendo pues bueno qué es el control de presencia mucha gente aquí viene sobre todo del cctv a lo que han instalado un poquito control de accesos y a lo mejor el control de presencia se queda como un poco más al lado de lo que estamos acostumbrados a hacer entonces en un control de presencia nosotros vamos a hacer es la gestión de usuarios y los turnos vale esto no va a abrir puertas no vamos a tener nada que sea de seguridad sobre todo algo que es de recursos humanos los terminales siempre van a tener que tener pantalla vale para que les podamos informar a la persona que está fichando que qué hora es a la que está fichando así yo llego a las 9 y veo que en la pantalla pone 9 y media pues seguramente vaya al administrador del dispositivo y diga oye esto no está en hora y hemos registrado hemos registrado mal el fichaje del día el control de presencia también gestiona las horas extras y algunos también gestionan pagos vale en plan de pues yo quiero a lo mejor que la hora extra pues valga 1,5 lo que vale la hora normal lo más importante de todo es poder sacar los reportes de asistencia vale también incidencia pero si hemos tenido ausencia si una persona ha tenido que ir al médico tenerlo todo ahí registrado de tal forma que que podamos luego englobar todo vale en plan pues esta persona este día no tiene fichaje porque no tiene fichajes ah vale tiene una incidencia es una ausencia que ha ido al médico lo que sea y lo dicho terminales siempre con pantalla mucha gente siempre quiere hacer aprovechar el control de accesos normalmente son terminales sin sin pantalla 90 finitos para el marco de la puerta y demás pues ya que estoy abriendo la puerta porque justo me registra el fichaje pues eso no sería del todo correcto porque nos faltaría mostrar la hora el tema del control de presencia siempre me gusta empezar un poquito aquí con la evolución no siempre había como unos casilleros se metían tu ficha la que tú ponías a qué hora había fichado esto lleva existiendo muchísimos años luego fue avanzando y se hicieron terminales bastante grandes robustos que ocupaban toda la entrada de las empresas en la que tú al final metías tu ficha de ahí viene lo de los fichajes y nada era entrada salida y te ponían un poquito la hora y bueno ahora que estamos con todo el tema del control de presencia sí que vemos pues que ahora tenemos dispositivos más avanzados te hacen una foto para saber si va vestido con el uniforme horas más extra bastante más mucho más avanzado y unos reportes bastante completos qué forma tenemos de identificarnos aquí siempre ha pasado lo mismo no y sobre todo aquí en españa es otro ejemplo de oye fíchame y yo llego tarde por ejemplo hoy que había aquí un atasco no entonces pues bueno existen varias formas de identificación de menor seguridad a mayor seguridad menor seguridad pues una contraseña y una contraseña pues te la puedo decir a ti tú llegas mente mi contraseña y yo he fichado y llegado antes vale luego siempre pongo tarjeta o llave vale porque un poco también acordándonos del control de accesos en la tarjeta sustituye a la llave la ventaja es que cuando yo pierdo la llave tengo siempre que hace cambiar la cerradura no porque esa llave puede abrir si yo pierdo una tarjeta pues yo me voy al sistema la doy de baja tarjeta nueva y se acabó vale mucho más económico en el caso de pérdida y luego ya estaría pues todo el tema del reconocimiento biométrico huellas iris cara lo que sea vale también hay sistemas que permiten una combinación de todas ellas eso sería una seguridad máxima yo creo que para control de presencia lo que se queda un poco un poco demasiado seguro eh tecnologías rcd eh tenemos diferentes tarjetas rcd y cada dispositivo pues van reconociendo diferentes tecnologías yo aquí lo que quiero mostrar es que vosotros eh podáis conocer esto estas tarjetas que no vayáis a una instalación a lo mejor ya hay un control de acceso existente eh instalar a lo mejor un control de presencia y que os digan pues es que yo tengo una tarjeta indala y vosotros os quedáis un poco en plan de yo no sé que es una tarjeta indala entonces bueno para ubicarlo con un poquito h i d es una un fabricante muy conocido en el tema de control de acceso control de presencia biometría y tienen sus propios sistemas que están totalmente encriptados vale entonces eh este tipo de tarjetas como son la indala la i class y demás son de h i d funcionan con dispositivos h i d y es un sistema totalmente cerrado vale eh vamos a tener siempre sistemas tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia eh luego NXP son un fabricante de chips que fueron los que inventaron el MyFair vale el MyFair al final fue un sistema que se sacó para que fuera un poquito más seguro ya sacaban tarjetas que tenían memoria le podíamos grabar la diferentes números en las casillas de memoria que tiene la tarjeta y luego sacaron también el Desfire que todavía la encriptaban un poquito más ¿vale? y luego pues hay otros sistemas el más conocido es el EM, RFID ¿vale? en el fondo radiofrecuencia son todos pero al final pues bueno el precursor el primero es el que se queda al final con el nombre ¿no? de RFID o LEDIC o NFC por ejemplo como el que tenemos en los móviles ¿vale? hay algunos terminales de presencia que nos permitirían fichar con el NFC del teléfono móvil nosotros en VisualT pues siempre vamos a tener el EM125 ¿vale? aquí pues he puesto todos los nombres se le conoce como RFID como EM como la de 125 y luego en alta frecuencia vamos a tener la MyFair de un K de memoria la mayoría de nuestros dispositivos no que a la tarjeta le podamos grabar en diferentes casillas de memoria datos no les afecta en nada y mucho menos en control de presencia ¿vale? pero bueno que sepáis que contamos esos dos y que conozcáis un poquito el resto del mercado el tema de la legislación ¿vale? el artículo 34 del estatuto de los trabajadores al final dice que te va a obligar a los trabajadores a fichar por lo menos la entrada y la salida ¿vale? y tiene que visualizar un sistema horario ¿qué quiere decir esto? ¿yo puedo tener un folio, poner mi hora de entrada, mi hora de salida y que me pongan un reloj delante? sí, es posible ¿cuál es el problema que tenemos? que la información de los registros tiene que quedar almacenada durante los próximos cuatro años esto quiere decir que si tenemos una empresa de unos 50 empleados por 12 meses cada empleado durante cuatro años tenemos que tener un buen despacho de archivo de folios por lo tanto casi que te están obligando a tener un sistema que esté digitalizado que yo pueda sacarme mis reportes en PDF, guardarlos y demás esto como luego os lo voy a enviar que sepáis que hicimos una noticia sobre la norma y también que puse el BOE por si alguien es valiente de leérselo que yo cuando me lo he leído se entiende muy bien poco pero bueno ahí os lo dejo también para que lo tengáis entonces ¿qué decía también la normativa? obligaba a las empresas desde el momento en el que se publicó en el BOE ¿vale? a tenerlo en un plazo inferior a dos meses esto lo que ha hecho es desatar la locura en el que tengamos roturas de stock en el que todo el mundo en dos meses en su empresa va a tener que tener un sistema de control horario estos dos meses se cumplieron el lunes ¿vale? siempre se dudaba porque creo que caía en domingo se dudaba si era hasta el viernes o hasta el lunes ¿vale? luego la gente siempre llega y dice ya pero y si yo justo ficho de una manera diferente ¿vale? yo no tengo la típica jornada laboral de ir a una oficina de 9 a 6 yo pues estoy en la calle o soy programador y yo pues a lo mejor cuando me apetece me pongo en mi casa y me pongo a lo mejor de 12 de la noche a 7 de la mañana a programar eso según la normativa no te quita de la ley ¿vale? o sea si hay alguien que tiene una jornada flexible también tiene que ficharla ¿vale? por lo menos registrar las horas que está trabajando lo que si deja un poquito más abierta la ley y si no recuerdo mal ayer salía una normativa sobre esto que habían publicado ya los inspectores de trabajo en plan de cómo lo iban a controlar lo que pasa es que no me ha dado tiempo a leérmelo es que bueno los sindicatos estaban a favor de controlar a aquellas personas que viajaban ¿vale? pues lo típico, un transportista ¿vale? los sindicatos estaban a favor de que se pudiera controlar y siempre han afirmado que existen sistemas para poder controlar eso pero la ley ahí deja como un campo bastante abierto ¿vale? entonces bueno que lo tengáis en cuenta y también tener en cuenta que ayer salió la normativa de inspección ¿vale? de cómo lo van a inspeccionar entonces que también dice la legislación es que la realización de las extraordinarias normalmente son de forma voluntaria al no ser que en la empresa surja un caso de extrema necesidad que sea vital para la empresa y en el caso que se pueden obligar a hacer esas horas extras pero siempre tienen que ser compensadas ¿qué más dice la legislación? que se aplica tanto para personas con la jornada completa ¿vale? la jornada que tenemos en España creo que son 40 horas semanales pero aquellas personas con jornadas parciales también se tienen que cogerla en los registros simplemente que no van a ser horas extras se llaman horas complementarias la diferencia es que cotizan de forma diferente en la seguridad social ¿vale? pero también hay que registrarlas entonces toda esta nueva ley que ha publicado el gobierno ¿para qué sirve? en primer lugar lo que hacemos es un control más intenso de las horas extraordinarias hace poco leí una noticia que no sé si eran 40 millones de euros o 400 millones de euros lo que el Estado no recaudaba por las horas extraordinarias que se pagaban en B o demás y luego la segunda es pues lo que aquí hemos comentado antes cuando hemos empezado a hablar de joder pero si el empleado llega y denuncia a la empresa pues tal entonces es la forma también de garantizar un poquito que no exista esa forma precaria de trabajar de pues yo es que siempre trabajo 11 horas al día y demás es de tenerlo un poco controlado por el convenio por la legislación y demás entonces pues bueno esas dos cosas ¿vale? controlar un poquito la precariedad laboral que al final pues bueno al final está bien pero sobre todo el incrementar la recaudación de la seguridad social que el gobierno estaba ahí perdiendo bastante dinero entonces un sistema de control de presencia ¿en qué se basa? yo muchas veces en un curso de control de acceso se os empiezo a poner aquí controladoras lectores, aferraduras yo quiero que veáis esto es un sistema de control de presencia el tema del conexionado es bastante sencillo ¿vale? nosotros vamos a poner un sistema en la pared lo vamos a alimentar algunos tienen salida de sirena salida de sirena sirve sobre todo las típicas fábricas que suena, yo no sé a las 2 es la hora de comer suena una sirena y todo el mundo deja lo que está haciendo y se va a comer y luego la forma de transmitir los datos podemos tanto conexión IP como por conexión USB ¿vale? nosotros podemos poner un pendrive descargar registro descargar usuarios irnos al ordenador no hace falta tenerlo conectado nada más que a la luz o por conexión IP pues directamente nosotros vamos a nuestro software descargamos los registros usuarios un poquito más más cómodo pero también dependerá de la instalación siempre pongo el ejemplo de que a lo mejor una panadería o tal que tengo dos trabajadores tres trabajadores quizás no hace falta hacer una instalación y que conexión USB me sirve entonces luego ¿cómo quedaría un sistema completo en un edificio de última generación? pues bueno tendríamos todo el tema de acceso al despacho de control de acceso pero todo esto sería una gestión de la seguridad ¿vale? aquí lo que quiero yo es diferenciar que el control de presencia al final es algo que lleva a gestión de recursos humanos ¿vale? no lo va a gestionar la persona que está en una garita de un edificio ¿vale? lo va a gestionar el administrador a lo mejor de las nóminas de la empresa entonces por empezar un poco con el tema del catálogo las marcas que tenemos de forma habitual son ZKTECO que es bastante conocida a nivel mundial ¿vale? en biometría en sistemas de control de acceso sistemas de control de presencia tienen entornos hotel ¿vale? son un fabricante bastante completo luego tenemos AMBIT que fue con la marca que nosotros hemos empezado es nuestra top ventas tenemos la gama más amplia y la verdad es que es la que más conocimiento tenemos luego también tenemos Face ID de HANDBOR estos son terminales que tienen un reconocimiento facial que es bastante bueno sí que es verdad que están más destinados a un desarrollo de la aplicación por detrás ¿vale? nos dan el SDK y nosotros a través del SDK pues desarrollaríamos nuestra aplicación y luego las nuevas marcas que han entrado hace poquito ¿vale? a principio a principio de año una es Secure ID Easy Clocking ¿vale? esta marca de aquí es la que va a tener todo el tema de los registros y demás en la nube ¿vale? es algo que vamos a poder fichar en remoto a través del móvil a través de un ordenador entonces bueno esta marca es la que está ahora mismo bastante en auge luego tenemos Hison que lo hemos traído como una gama de entrada ¿vale? tenemos una sobre todo es una gama destinada a un retail a una tienda pequeñita en la que nosotros tenemos 4 o 5 empleados queremos controlar las horas que trabajan y poco más el software es un poquito a lo mejor más feo en cuanto a aspecto y demás está menos cuidado pero bueno cumplen la normativa y a lo mejor pues para la típica persona que dice eh ponme aquí uno que yo quiero cumplir la normativa pues no sirve y luego por último Safir esto es nuestra marca por excelencia es una marca nuestra entonces bueno que sepáis que a muy cortito plazo a mediados de junio vamos a empezar a traer ya dispositivos de control de presencia de la marca Safir que ya están en fase de test y la verdad es que están funcionando bastante bien ¿vale? los estoy testeando yo y la verdad es que creo que en calidad precio van a ser los mejores de todos ¿vale? hoy no lo vamos a contar lo que os digo estamos en fase de test haciendo selección de producto pero estimo que a mediados de junio vamos a tener aquí ya dispositivos de Safir yo el primer día que a la empresa le dije todas las marcas que teníamos vi cara de susto ¿vale? aquí entonces bueno me hice esta gráfica para un poquito situar a las personas en donde está cada uno Hanbon tiene un precio un poquito más elevado es un reconocimiento facial tiene doble sensor para que no le puedas engañar con una foto de un móvil y demás por lo tanto tiene un precio elevado y la calidad del software pues tienen un software súper básico para generar registros ya está no tienen nada más entonces bueno la calidad del software se queda un poquito así Hison es el más económico en precios si alguno ya habéis visto la lista de precios lo habréis comprobado y la calidad del software pues bueno no es lo que os he dicho antes es un aspecto un poquito feguno y demás pero que tiene que cumpla la normativa nos sirve tenemos empleados podemos asignar horarios ¿vale? se pueden hacer cositas Ambit sería el término medio de todo ¿vale? calidad-precio tenemos una gama amplia tenemos un software que es bastante completo que es gratuito el de Hison también era gratuito ¿vale? tenemos control de acceso y presencia a todo el mismo software podemos generar grupos podemos asignar a lo mejor horarios inteligentes esto luego lo vamos a ver en el software un poquito más detenidamente ZK es un poquito mayor la calidad del software el software de ZK se desarrolla aquí se desarrolla en Madrid ¿vale? aunque ZK Teco es una empresa un subfabricante chino la sede europea está en Madrid y los software que nosotros estamos ofertando son europeos ¿vale? por lo tanto cuando veis un software de ZK si que estamos viendo que nosotros pues mira tengo las incidencias tengo las horas extras tengo todo lo que me está pidiendo la normativa española ¿vale? además como a rajatabla muy guiado y luego por último Secure ID y C-Clock y la calidad del software pues es bastante extrema la calidad ¿vale? es capaz incluso de integrarse con sistemas de nóminas por lo tanto si ya tenemos un software que nos hace el control de presencia registro y luego es capaz de de encima exportar un sistema de nóminas lo importo y está todo aplicado se aplican las horas se cobran se pagan perdón y demás pues es bastante completo tema de la calidad del hardware en Hison cuando nosotros ponemos la huella nos la va a reconocer bien pero si que es verdad que a lo mejor es un poquito lento eso que decimos en la página web de menor de un segundo de lectura pues este si que a lo mejor se queda en el segundo ¿vale? como que notas que se lo tiene que pensar ¿vale? Ambit es un poquito superior también depende de la precisión del algoritmo luego vamos a ver como se pone esto pero la calidad del hardware es un poquito superior ¿vale? igual que en el diseño también bastante superior Hammond Face ID tiene bastante calidad del hardware ¿vale? o sea son dispositivos que son pueden entrar por la vista funcionan bastante bien te reconocen a una distancia bastante lejana por lo tanto está muy bien y luego en tanto Secure ID como en ZK lo pondríamos en una calidad del hardware bastante parecida da igual como pongamos la huella nos lo va a reconocer bien y los dispositivos tienen bastantes cositas a las que podemos acceder y tener entonces lo que os quería decir al principio cuando he empezado a hablar de todas las marcas que tenemos ¿cómo las situamos? ¿vale? ¿tenemos un proyecto pequeño o que lleva un desarrollo? nos vamos a Hyson ¿vale? una mediana empresa nos podemos ir a Ambit incluso ponerle un control de accesos tal tenerlo compartido la base de datos en el software si ya nos vamos a un proyecto a lo mejor un poquito más grande sino que nos tenemos que ir a lo mejor a ZK a EasyClocking que nos van a dar esa flexibilidad que nos va a pedir siempre una empresa que tiene ya algunos empleados entonces empezamos un poquito con el catálogo ZK Teco para quien no lo conozca es el mayor fabricante de biometría ¿vale? para control de presencia y accesos ¿vale? la lectura de la huella rápida, eficaz y encriptada más ahora han sacado una huella nueva que incluso identifica las huellas en mal estado a la misma velocidad que lo hacía su sensor anterior que no ha identificado estas huellas luego los terminales pueden funcionar tanto de forma autónoma como online o sea nosotros podemos directamente meternos aquí menú del dispositivo configuramos horario configuramos lo que queramos y no es necesario un software ¿vale? o sea podemos descargarnos los registros en un pendrive o en un excel que al final no le sacaríamos todo el partido luego tema también lo podemos conectar online que es donde le sacaríamos todo el potencial podríamos configurarnos las incidencias configurar bolsas de trabajo ¿vale? el ZKT tiene algo muy bueno que son las bolsas de trabajo ¿eso para qué sirve? yo voy a crear mis incidencias y cada una va a ir asignada a una bolsa imaginaros la incidencia de trabajo está por defecto ¿vale? entonces yo cuando pongo la huella dice ¿qué incidencia? igual a cero y se pone trabajo empieza a trabajar pero yo también quiero ahora controlar que los empleados saber cuándo se van a fumar cuándo se van a comer todo ese tipo de cosas podemos crearnos ese tipo de incidencias y asignarlas a bolsas de trabajo eso quiere decir que yo luego me llego a ver el software y voy a decir vale dame la bolsa de fumar de esta persona joder se tira todo el día fumando entonces todo eso se asigna luego a bolsas y esas bolsas incluso vamos a poder sumar restar en plan de pues fumar que sume si es por ejemplo también se pueden hacer incidencias en plan códigos de trabajo imaginaros a alguien yo siempre pongo aquí el ejemplo de mi pareja ¿no? ella se dedica tanto a hardware como a software y la empresa le quiere controlar para el proyecto para luego cotizarlo saber cuánto tiempo ha dedicado a hardware y cuánto tiempo ha dedicado a software pues pondríamos ahí la incidencia a hardware la incidencia a software y tú luego te podrías sacar unos parámetros con las horas que queremos pagar de cada uno adecuado para todas las instalaciones en el fondo podemos llegar a un gran proyecto pero también nos podemos quedar en una instalación algo más pequeña que quiera en esa calidad de software ¿vale? lo que os he comentado de las incidencias horarios podemos también establecer calendarios calendarios generales de la empresa que luego de forma individual se van a controlar y luego el software de control de presencia muy completo ahora cuando explique un poco el tema de las licencias lo matizamos un poquito más entonces ventajas con las que contamos desde acá tiene experiencia en el sector ¿vale? saben lo que hacen son el mayor fabricante de esto pues saben lo que se hacen el precio es bastante competitivo ¿vale? estamos haciendo bastante stock estamos ya vendiendo bastante por lo tanto tenemos un precio muy competitivo en ZK el software viene licenciado pero es europeo por lo tanto está totalmente adaptado en traducciones está totalmente adaptado en tema de horas extra en qué tipo de reporte queremos sacar luego la alta calidad de lectura biométrica a mí esto es que me impresiona mucho que yo pueda poner el dedo tanto en el iPhone así cruzado como en un dispositivo de ZK luego las teclas de función que sirven para poner esas incidencias de una forma más sencillita ¿vale? para el usuario final y luego tenemos un montón de reportes que encima las podemos hasta personalizar diarios, mensuales lo que os he contado de las bolsas lo que os he contado de las incidencias horas extra notificaciones por mail planificaciones ¿vale? tenemos muchísimos reportes que podemos sacar de ZK ¿qué dispositivos tenemos? ZK UA130 ZK UA140 y ZK UA150MF son el mismo dispositivo simplemente que cambia la carcasa esta es una carcasa mate esta es una carcasa gris y brillo gris, perdón y este es en negro brillo además este vamos a tener la tecnología MyFair en vez de RFID ¿vale? 500 usuarios 50.000 registros tenemos para huella tarjeta y PIN ¿vale? la pantallita es de 2.8 esa color ¿vale? y luego todo se va a poder conectar por TCP y P ¿vale? además de tener la descarga de registros por USB eso sería la gama de entrada de ZK que funciona perfectamente con todos los software ¿vale? actualmente sabéis que estamos así un poquito escasos de stock debido al boom pero este de aquí ahora mismo creo que está más en stock por eso hemos decidido traer los tres porque también como el fabricante ha tenido esa rotura de stock hemos decidido pues si son el mismo dispositivo vete dándome el que tengas y así por lo menos os lo vamos dando a vosotros más dispositivos de control de presencia ya subiendo un poquito la gama ¿vale? subiendo un poquito la gama sobre todo en cuanto a capacidad aquí ya tenemos 3000 usuarios yo siempre pongo el mismo ejemplo si tenemos una instalación con 500 usuarios ¿vale? yo jamás pondría este dispositivo ¿vale? porque en el fondo es como imaginamos un ordenador en el que yo tengo un disco duro totalmente lleno ¿vale? el ordenador final se ralentiza bastante va bastante más lento va a tener que comparar una huella entre las 500 que le caben por lo tanto tiene que recorrerse toda su memoria bueno en uno a lo mejor de 500 usuarios ya sé que pondría un dispositivo como el ZK2A400 ¿vale? es un poquito más potente la pantalla es un poquito más grande la calidad de los materiales también se nota ¿vale? nosotros en el fondo en la gama de entrada ya tenemos el cambio de estado automático que en la persona no hace falta ni siquiera a veces que marque trabajo al entrar y trabajo al salir sino que lo marca de forma automática y luego también tenemos ya bastante más conexiones la de RS232 es sobre todo para impresoras de tickets ¿vale? hay gente que también utiliza los controles de presencia en plan de yo me voy a comer hoy como en la empresa pongo mi huella le voy a comer y me saca la impresora un ticket que yo le voy a entregar pues al de la cocina o el que sea para que me dé la comida y queda también guardado en el software ¿vale? esa incidencia por lo tanto yo luego le puedo descontar la comida en caso de que se le cobre y demás aquí se pueden poner muchísimos ejemplos el ZKUA760 bastante parecido al UA400 le vamos a poner además el wifi y el sensor de huella ya es el Silk ID ¿vale? Silk ID es la huella óptica pero que también puede leer huellas en mal estado que tengan lo típico a lo mejor estoy en una obra y tenemos la huella un poquito estropeada y demás que sepáis que este también lo va a leer ZK lo lógico es que con esta huella que ha hecho que además tarda lo mismo en leer que la anterior es que poquito a poquito vaya sustituyendo los terminales en el sensor de huella y luego también hemos tenido estos dispositivos son iguales simplemente este es con tarjeta y este es con huella en tarjeta tenemos hasta 10.000 10.000 usuarios que podemos guardar en la tarjeta y en huella tenemos solamente hasta 5.000 usuarios ¿por qué podemos guardar más usuarios? porque bueno pues al aplicar el algoritmo sobre la huella y guardar los puntitos ocupa más espacio ¿vale? igual la pantalla es de 3 pulgadas y estos de aquí si os dais cuenta no tenían teclas de función teníamos que ir moviéndonos con las flechitas quizá un poquito más incómodo para un usuario final y en este pues ya tenemos las teclas de función bastante distinguidas F1, F2, F3 que directamente pues F1 trabajar F1 y pongo la huella entonces bueno ese tiene 4 teclas de función y el que hemos traído como novedad es el de la huella ¿vale? el de la tarjeta ya lo teníamos esta es la gama por excelencia de FK es la gama iClock ya tenemos bastante más usuarios las teclas de función quedan totalmente separadas del teclado para que el usuario final tenga un poquito más de facilidad a la hora de hacerlo lo de destacar que el usuario final lo tenga un poquito más fácil en el fondo aquí lo estamos probando a la hora de fichar todo el mundo se confunde no pone entrada no pone salida ¿vale? entonces bueno se hace un poquito más sencillo la gama iClock lo que os he dicho tenía bastante más usuarios este solamente es de tarjeta llegamos hasta 30.000 usuarios la pantallita ya también es un poquito más grande y las teclas de función separadas ¿vale? en este ya ponemos la huella de afilar este sería el top ventas ¿vale? y la pantallita también es más grande que en los casos anteriores igual todos estos son con pin, tarjeta y huella este de aquí además tendría una cámara ¿vale? la cámara lo que hace es sacar una foto sobre todo en sitios a lo mejor en un establecimiento en el que la persona tiene que ir vestida de uniforme ¿vale? pues yo saco una foto para saber que cuando esa persona está fichando ya va vestida como tiene que ir no es lo mismo fichar antes de cambiarte que después de cambiarte a los empresarios que lo quieran tener en cuenta y luego este de aquí que está destinado sobre todo para obras y para sitios en los que necesite tener el cacharrito que sea portátil ¿vale? entonces pues bueno este llevaría una batería integrada ¿vale? ya la lleva consigo también es apto para exterior o sea que si un día llueve nadie se puede caquear de fichar y también tiene bastante capacidad este luego sí que lo podríamos conectar tanto por USB como por TCP y IP al ser portátil lo que os digo ese sería para casos más excepcionales por ejemplo aquí se hacía mucho también en el sur en Andalucía lo vendríamos para temas de agricultura más controles de presencia en este siempre me paro un poquito este es el ZPAD Plus es un dispositivo que sacó ZK a diferencia de todos los demás que necesitan una licencia de un software licenciado este ya va a venir con una licencia incluida ¿vale? esa licencia es que tú te conectas directamente al IP del dispositivo y entras en un software de control de presencia se limita a 50 usuarios ya tenemos el nuevo sensor de huella ¿vale? el Silk ID la pantalla pues está bastante chulo estáctil tipo tablet 7 pulgadas también es Android lo podemos prestar tanto por TCP y IP como por Wi-Fi y esto lo ha sacado ZK sobre todo ahora para el tema este de la nueva normativa para llegar a esas tiendas mejor un poquito más pequeñas que no quieren tener una licencia de software ni demás pues bueno yo instalo este dispositivo tiene bastante calidad y más o menos para 50 usuarios que suele ser una media bastante bastante de lo que nosotros solemos hacer luego estos dos dispositivos son los que tenemos de reconocimiento facial lo que os digo en cualquier caso en que nosotros no podamos utilizar las manos o se quiera hacer un poquito más sencillo a los usuarios son el sensor facial es dual ¿vale? dual yo para que lo para explicarlo siempre pongo el mismo ejemplo nosotros tenemos dos ojos para tener la profundidad ¿vale? si nosotros no nos tapamos un ojo y no estamos bien ubicados no sabríamos exactamente donde coger algo pues a los dispositivos les pasa exactamente igual ¿vale? entonces ¿para qué se le pone doble sensor? para que no pueda poner una foto con el móvil y que esa persona pase igual pin, tarjeta y en vez de biometría de huella dactilar le ponemos facial TCP y USB y estos son tanto control de presencia como accesos ¿vale? si lo queremos también aprovechar para poder abrir una puerta o el almacén o lo que sea también podemos y este de aquí además de lo que tenía en el anterior también le ponemos la huella dactilar ¿vale? este está un poquito más diseñado con el control de accesos tiene por ejemplo para llamar como si fuera un timbre ¿vale? pero bueno ambos nos van a servir para el tema del control de presencia luego estos son dispositivos de control de accesos y de presencia ¿vale? este sería la gama de entrada del control de accesos y presencia lo tenemos tanto en RFID como en MyFair son 1500 usuarios 80.000 registros el control de presencia que lo gestionamos otra vez que la pantallita que es táctil y este es apto para interior aunque lo veáis aquí un poquito grande es un cuadradito así que queda bastante bien este de aquí es un dispositivo bastante especial porque es apto para exterior ¿vale? de ahí que en la foto aparezca como mojado y es apto para exterior por tanto lo podríamos poner en la puerta el típico dispositivo que he dicho antes ¿no? que la gente quiere aprovechar un control de accesos porque ya que entro quiero fichar la entrada este sería el dispositivo que necesitaríamos como es de exterior la pantalla tiene que ser bastante pequeñita para que con el sol no se estropee y demás entonces bueno la presencia es un poquito lite ¿vale? solamente nos va a permitir entradas y salidas ¿vale? controlar lo justo no nos va a permitir todas las incidencias que nos permiten en el resto igual pin, tarjeta y huella y esto para exterior y P65 y luego tenemos estos de aquí que también igual aquí parecen bastante grandes pero son dispositivos así bastante chiquititos que ya lleva el sensor nuevo de este Takateco la pantallita color que este no la tiene color lo que he dicho el sensor de huellas nuevo pin, tarjeta y huella el teclado ya es como táctil ¿vale? ya no hace falta ni tener botoncitos ni demás y este también está siendo un terminal que está vendiendo bastante bien también tenemos si os dais cuenta aquí abajo el USB para podernos descargar los registros en caso de que hay que conectarlo y también tiene wifi ¿vale? que ahí no lo he puesto pero que sepáis que tiene wifi el tema de la licencia esta sería la licencia de entrada ¿vale? lo que os digo estas son las cuatro referencias para 50 empleados tiene empleados 250 y 500 ¿vale? más de 500 se Takateco lo considera un proyecto por lo tanto no lo tendríais que decir se cotiza y se miran precios esta es la licencia de entrada con esto hacemos horarios y turnos también podemos configurarnos las incidencias un montón de reportes que incluso podemos personalizar notificar por email ¿vale? en plan de pues mira te mando los reportes por email tener en cuenta que este software también tiene una parte que es de control de acceso pero que es muy pequeña es simplemente yo me estoy conectando cualquiera de estos dispositivos de aquí que quiero abrir la puerta y podemos poner los grupos de acceso ¿vale? podemos gestionar a qué hora queremos que su usuario pase por esa puerta ¿vale? no podemos hacer antipassback no podemos hacer exclusas todo este tipo de cosas especiales no podemos hacerlas pero sí podemos hacer los grupos ¿vale? o sea los grupos de acceso luego sería el ZK Time Enterprise este es un software muchísimo más completo ¿vale? la interfaz es exactamente la misma que la del Small Business simplemente que aquí cuando desplegamos los menús pues nos aparecen menús bastante más grandes con bastantes más más características ¿vale? y además podemos hacer nueve variantes de horario las variantes de horario lo que significan es que yo puedo ir de mañana a tarde o noche ¿vale? entonces pues puedo crearme un horario que sea de mañana y mi variante va a ser de tarde y también puedo hacer otra variante que sea de noche y otra variante que sea que no tengo turno y que voy todo el día completo ¿vale? podemos hacer hasta nueve variantes yo creo que los nueve variantes la verdad que nos van a sobrar aquí sí que podemos hacer el tema que os he contado antes de las bolsas ¿vale? yo puedo poner que esa persona cuando vaya a fumar me reste me sume ¿vale? todo este tipo de cosas y además aplicar costes podemos sacar los listados antipánicos listados antipánicos quiere decir a ver ¿quién está trabajando hoy? va vale este, este, este y este por lo tanto si hay un simulacro de incendios o un incendio de verdad podemos darle un botón que nos imprime cuántas personas hay dentro al final en el punto de encuentro pues tú cuentas cuántas personas hay y sabes si a alguien te falta o no te falta también tiene una parte de opciones avanzadas de incidencias ¿vale? podemos poner si permite fichar si no permite fichar bastantes cosas con las incidencias y luego también podemos hacer fórmulas de cálculo personalizado con esto aún no me he pegado del todo pero la verdad es que tiene bastante potencial en plan de que tú con el mismo software puedes hacer cosas similares a lo que haces con Excel ¿vale? que es algo que también la gente pide bastante este de aquí también lo vamos a tener de 50 a 500 empleados de 250 a 500 ya sería bajo pedido y si son más de 500 empleados se considera proyecto y se cotiza igual y luego tendríamos la parte de la atalaya que sería como un portal del empleado ¿vale? para para añadir directamente al enterprise ¿vale? entonces hay una aplicación web para los empleados podemos solicitar vacaciones es decir oye que yo esta ausencia era por médico ¿vale? como un poco de comunicación entre el empleado y el administrador ¿vale? por lo tanto van los dos software un poquito de la mano este no tendría sentido instalarlo sin este bueno hasta aquí ZK pues seguimos entonces con ambiz ambiz lo que os he dicho antes cuando os he enseñado la gráfica mejor calidad precio ¿vale? además de un montón de terminales que tenemos que valen para la mayoría de instalaciones instalaciones medianas puede ser una instalación un poquito más pequeña un poquito más grande que sí nos va a valer tiene hasta 16 modos de control de presencia el otro día me vino una incidencia al servicio técnico en el que preguntaban si podíamos tener más yo francamente no se me ocurren ahora mismo ejemplos para poner entrada salida descanso comer no sé me faltaría fumar pero hasta llegar hasta 16 me cuesta bastante luego el software es gratuito tanto de control de accesos y presencia ¿vale? está todo unificado el mismo software ventaja que podemos compartir en la base de datos entonces ¿qué nos pasa con Ambids? pues que nos pegamos bastante con los terminales somos los que más vendemos Ambids en toda Europa contacto directo con fabricantes yo estoy todo el día hablando con Ambids luego ahora tienen la interfaz Linux que sacaron sobre todo para dispositivos un poquito más de alta gama se la están implementando a todos los dispositivos ¿vale? luego el precio es bastante competitivo lo que os digo somos los que más vendemos Ambids en Europa y normalmente en el catálogo siempre son precios especiales luego tenemos turnos horarios y ciclos ¿vale? que podemos gestionar varios turnos en un mismo ciclo y aplicárselos al empleado el turno partido ¿vale? y luego también termináis autónomos online también los podemos directamente que no estén conectados en red poner un pendrive descargarnos los registros irnos al software cargarlos ¿vale? y la biometría es con algoritmo bionano esto en España hasta la aprobación de la ley esta de la protección de datos no era tan relevante pero nosotros ya lo teníamos o sea lo tenemos previsto sobre todo por países del norte de Europa ¿vale? en el que no se permite guardar los datos biométricos así como así entonces bueno que sepáis que ninguno de los dispositivos que nosotros tenemos van a guardar ninguna imagen de ninguna huella ¿vale? lo que hacen es que aplican un algoritmo aplicar algoritmo obtiene un resultado que son unos puntos y cuando tú pones la huella lo que hace el dispositivo es aplicar algoritmo si los puntos coinciden te abre o te deja pasar o si no no te deja pasar ¿vale? entonces en cuanto a los dispositivos la gama de entrada sin lector biométrico de huellas hasta 20.000 usuarios solamente con tarjeta RFID y 16 modelos de control de presencia todos los dispositivos de Ambi ya se conectan por TCP y P ¿vale? es más es la novedad del D200 el D200 antes solamente se podía conectar por USB al PC y ahora también la han puesto TCP y P además este tiene una batería por lo que lo podemos desconectar estos lo usaban también en una empresa de autobuses que lo tenían puesto allí para que la gente de la oficina fichara y luego uno de la oficina lo desenchufaba y se iba a cada autobús según iban saliendo iban picando la huella este sí que tiene biometría y PIN ¿vale? nos faltaría tarjeta y los 16 modos de presencia luego estaría la 300 Wi-Fi ¿vale? que ya tenemos 2.000 usuarios 50.000 registros este así tiene biometría, tarjeta y PIN además de la de la opción Wi-Fi tal y como dice la referencia y la opción Wi-Fi solamente va a funcionar en modo cliente luego entraré un poquito en el software a explicar qué es lo del modo cliente y si no lo explico me lo recordáis ¿vale? o sea que eso es importante y ya tenemos también la salida de sirena ¿vale? la típica sirena esta de que las empresas le dan el bocata o lo que sea este de aquí si os dais cuenta ya lleva la interfaz de Linux lo que os estaba comentando la cantidad de color y demás un poquito más de usuarios ya un poquito más de registros para poderlos guardar biometría tarjeta y PIN 8 modos de presencia 2.8 pulgadas de pantalla y tiene USB para descargarnos los registros y TCP y IP el C2 lo he puesto como nuevo igual porque ahora también tenemos la pantallita que sería exactamente igual que la del W1 ¿vale? con la nueva interfaz 3.000 usuarios es exactamente igual que el W1 es este de aquí por cierto entonces bueno que lo veáis ahora si queréis en el descaso podéis levantar y tocarlo es un poquito más más alargado y demás pero bueno también tiene la salida de sirena y se conecta por TCP y luego ya han sacado los nuevos terminales que son los terminales de usuarios altos ¿vale? son hasta 10.000 usuarios con huella dactilar pero la verdad es que funcionan bastante bien y yo lo que he notado en estos terminales es que van bastante rápidos son muchísimo más rápidos que los de 3.000 huellas biometría tarjeta y PIN y este también tiene la opción de Wifi ¿vale? estos de aquí ya nos vamos otra vez a presencia accesos ¿vale? ya tenemos Wigan tenemos controladora podemos hacer grupos de horarios y demás el TC550 lo que os he dicho con controladora integrada si ya tiene para relé sería exactamente igual que el A300 que hemos visto antes simplemente que le ponemos la controladora accesos el FacePass 7 este es un dispositivo de biometría facial con el doble sensor también ¿vale? no nos olvidamos aquí del doble sensor 10 modos de presencia también tiene Wifi y la controladora integrada este dispositivo yo lo he probado porque antes han visto el FacePass Pro y no funcionaba nada bien ¿vale? entonces este sí que lo he probado y funciona muy muy bien y luego el TC580 que sería como el que hemos visto anteriormente que era de alta capacidad ¿vale? hasta 10.000 usuarios y este sería el control de accesos y de presencia que hemos visto anteriormente era solamente de presencia y este también es de accesos luego estarían estos terminales que son un poquito más de acceso si os dais cuenta por el tema que son más finos para poderlos poner cerca de un marco de una puerta ¿vale? entonces tenemos el W2 también con la opción Maifer ya la permite esa color de 2,8 pulgadas si te das cuenta bastante parecida al W1 simplemente que le vamos a añadir también la controladora integrada y bueno el estilo que es un poquito más de para ir a las puertas el WF30 y el P7 estos dos han igualado las características son exactamente los mismos simplemente que el WF30 tendrá 2.000 usuarios y el P7 tendrá hasta 3.000 usuarios irá un pelín más rápido ¿vale? pero no creo que se note el WF30 que es uno de nuestros top ventas ¿vale? ahora le han incluido la opción de Poe ¿vale? para que lo tengamos en cuenta que solamente con alimentarlo con Poe es suficiente y ambos los vamos a tener en versión Maifer y luego también era una petición que nos hacían bastantes clientes que en Ambit necesitaban un dispositivo que fuera de exterior ¿vale? y que también tuviera la pantallita para hacer el tema de control de presencia ese sería el M7 es un P7 simplemente que es con la carcasa de metal quien conozca el M5 o el M3 de Ambit es exactamente igual solamente con la pantalla ¿vale? o sea que se veáis que es bastante robusto luego estos serían los dos dispositivos más de alta gama ¿vale? con 5.000 usuarios 100.000 registros y ese modo de presencia Wi-Fi Poe podemos abrir puertas bastante más completo con un diseño bastante más cuidado también en opción Maifer y luego este sería ya para casos un poquito más excepcionales lo tenemos el OAMI Pro y el OAMI Pro Mercury la diferencia entre ellos es que el Mercury lleva un sensor de huellas se llama multispectral ¿vale? y lo que hace es reconocer huellas que a lo mejor están aceitosas y demás entonces un poquito más para casos muy específicos pero bueno que sepáis que también disponemos de él y esta además incorpora la cámara para también sacar fotos y registrar en plan de pues esta persona ha puesto la huella y quiero saber por ejemplo cómo va vestido eso se lo guarda en el software se puede visualizar y además tiene dos veces una controladora o sea podemos abrir hasta dos puertas de forma independiente eso quiere decir que yo puedo poner que un usuario abra la puerta 1 de 9 a 2 y que luego abra la puerta 2 desde las 3 hasta las 6 ¿vale? lo que os digo este es un dispositivo un poquito más especial para esa instalación un poquito más complicada ¿vale? pero que sepáis que también tenemos con esas funciones SecureID EasyClocking esto a mí me gustaría matizarlo antes de empezar cuando lo presentamos la primera vez EasyClocking no lo mencionamos mencionamos una plataforma se llamaba TimeLogic EasyClocking era una plataforma bastante grande entonces nosotros trajimos TimeLogic que era EasyClocking pero sin opción a más módulos ¿vale? entonces lo que hemos decidido es llamarlo EasyClocking ¿vale? vamos a tener exactamente los mismos módulos que teníamos en TimeLogic la interfaz es la misma simplemente cambia el color es azul o verde ¿vale? EasyClocking vamos a tener la posibilidad también de añadir en el futuro más módulos por ejemplo poner los códigos de trabajo vamos a poder poner también el control de accesos en la misma nube vamos a poder también gestionar el tema de que los usuarios puedan crearse sus propios horarios y enviárselos al administrador en función de cómo han trabajado o sea se pueden hacer bastantes más cosas con EasyClocking por lo tanto lo que hemos hecho es mira lo vamos a llamar EasyClocking para que nadie se pierda para que luego no saquemos un EasyClocking y la gente diga oye ya la diferencia y en cuanto vosotros pidáis las licencias nosotros vamos a a poneros EasyClocking con todos los módulos que tenía TimeLogic y por lo tanto luego iremos incrementando módulos ¿vale? más escalable entonces EasyClocking es un software en la nube que por lo que hemos visto y me he pegado bastante con ello es de los más completos que me he encontrado en el mercado luego la lectura de la huella es rápida eficaz también está encriptada no guardo ninguna imagen de la huella los terminales son bastante chulos son Android ¿vale? adecuados para todas las instalaciones hay gente que también nos ha llegado y nos ha dicho joder pero es que con lo que cuesta una licencia si yo tengo una panadería al final tengo que pagar X céntimos o sea X euros al año que es muy poquito pues venga pongo esto y ya está los usuarios también van a tener acceso a través de la aplicación ¿vale? es una aplicación del móvil nos cargamos Easy Clocking en el móvil podemos fichar podemos ver qué horario tenemos las horas que hemos realizado podemos ver bastante cositas y luego el software es de control de accesos y de presencia que yo lo veo bastante fácil e intuitivo ¿vale? hay que explicar los tres matices que lo vamos a explicar hoy pero yo lo veo bastante o sea al final para cuando un administrador lo está utilizando y ya lo tiene configurado y demás pues según entras miras el panel de control que se llama y ves todos los usuarios que han estado fichando a quién han fichado quién está trabajando quién está trabajando ¿vale? bastante intuitivo ¿qué ventajas tiene Easy Clocking? Easy Clocking es un fabricante que viene directamente de Estados Unidos ¿vale? en Estados Unidos han vendido muchísimo tienen un montón de licencias allí creadas y nosotros lo vamos a tener exclusiva para toda Europa por lo tanto creemos que si copiamos directamente el modelo que ellos han hecho allí aquí también lo vas a ir bastante bien el precio de las licencias es bastante competitivo antes de la nube se paga siempre por encima del euro ¿vale? nosotros lo tenemos por debajo del euro el software lo que os he dicho antes es bastante potente la calidad de estudiar también luego tiene un montón de capacidad de gestión de pagos ¿vale? de lo que os he dicho integración con las nóminas a ver si quiero pagar horas extras multiplicado por 1,5 eso luego lo vemos bien en el software y luego fichajes vacaciones horarios todo desde la aplicación del móvil ¿vale? que está está bastante chula y aquí la hemos puesto ahora para todos los empleados y la verdad es que no hay quejas así que vamos bien entonces los terminales la gama de entrada este nos llevaría biometría solamente tarjeta y el pin ¿vale? mil usuarios el control de presencia es totalmente automático el software es inteligente que no nos tienen que marcar ni entrada ni salida ni nada ¿vale? es inteligente y ahora os voy a demostrar por qué si ya queremos hacer un poquito de incidencias lo que vamos a hacer es que cuando yo ponga la guay de la tarjeta o lo que sea se activa una función y aquí directamente nos va a aparecer ¿qué están haciendo? comida o fumar o lo que sea vale el control de presencia automático los códigos de trabajo y también que sepáis que esos tienen salida de relé el SKT200 ¿vale? la pantallita es un poquito más pequeña mil usuarios con diez guayas cada usuario biometría tarjeta y PIN control de presencia automático también se alimenta por POE ¿vale? y todos funcionan con la aplicación de Easy Clocking estos dispositivos son los que se llaman online ¿vale? es decir yo no me puedo comprar de momento un dispositivo de Secure ID Easy Clocking instalarlo y que funcione de forma autónoma siempre voy a tener que necesitar la nube detrás porque ni siquiera el dispositivo me va a dejar en el menú crear los usuarios yo los crearé en la nube y al darle a guardar se los enviará al terminal ¿vale? eso es importante que lo tengamos en cuenta y luego estos serían los un poquito más de alta gama ¿vale? este lleva el sensor de huellas de mal estado la pantelita un poquito más grande que los anteriores las características son más o menos las mismas simplemente cambia el sensor y luego este de aquí sí que lo hemos traído en plan un poco exclusivo ¿vale? es un sensor de huellas super mega avanzado es el multi-espectral imaging y además está verificado por el FBI y demás por lo que es un sensor de huellas bastante bueno que además este tiene también para control de accesos y demás por lo tanto que podemos hacer también funciones especiales ¿vale? que lo tengamos en cuenta y tiene un poquito el aspecto más alargado para poderlo poner cerca de una puerta ¿vale? aunque sí que es verdad que es un poquito más grande que a lo mejor el M7 o luego etc Heison lo que os he dicho antes sería el terminal de entrada ¿vale? el típico terminal que yo quiero hacer es entrada salida tener mi reporte diario mensual y ya está ¿vale? sería algo muy sencillo entonces es el menor precio del mercado en biometría que hemos encontrado lo podéis ver en la lista de precios que son bastante económicos tienen tanto teclado como tarjeta como huella es apto para instalaciones bastante pequeñas siempre pongo el ejemplo de la panadería pero típico bar con dos o tres empleados ¿vale? entonces yo creo que ahí sí que a lo mejor simplemente tú quieres cumplir la norma y ya está los terminales son stand alone y online en la parte de stand alone nosotros tenemos colgado un vídeo en youtube de cómo funciona con el dispositivo lo que os digo la peluquería típica peluquería hay puesto pero nosotros tenemos colgado un vídeo en youtube de cómo hacerlo funcionar sin ni siquiera el software ¿vale? nos descargamos un excel el excel sería nuestro reporte y ya está luego también está la capacidad de configurar horas extra incluso las podemos fichar ¿vale? y es un software bastante sencillo y lo que os digo hay uno que es solamente de presencia y otro que es de accesos y presencia ¿vale? es el mismo software simplemente que uno tiene el módulo de acceso el software tiene este aspecto lo que os he dicho antes a lo mejor es un aspecto pues menos moderno ¿vale? menos cuidado pero aquí estaría el módulo de control de accesos aquí estaría el perdón las reglas de presencia la aplicación de calendarios aquí los reportes por lo tanto no tiene mucha pérdida y luego una duda que tenía bastante gente es uy un terminal tan barato eso se guarda la imagen de la huella seguro que sepáis que no guarda la imagen de la huella ¿vale? que también aplica el algoritmo y lo han llamado world class que es un así muy chulo ¿vale? y que no guarda la imagen de la huella entonces los terminales bastante sencillo la gama de terminales esta sería la gama de entrada que son 2.000 usuarios 160.000 registros pantalla color de 2.4 pulgadas y tiene biometría tarjeta y PIN los primeros que traíamos sí que no tenían la tarjeta pero ya los tienen todos ¿vale? y tenía hasta 4 modos de presencia este terminal exactamente igual que el anterior simplemente que va a tener la pantalla un poquito más grande de 2.8 pulgadas y las teclas de marcar la entrada y la salida separadas ¿vale? esto parece una tontería pero sí que es verdad que mucho usuario final como no le pongas las cosas bastante más mascadas no es capaz de poner entradas y salidas y luego estos serían de accesos y presencia la diferencia que tienen los de accesos y presencia con el de presencia puro es que aquí no vamos a poder marcar la entrada-salida simplemente cuando pongamos la huella va a ser entrada y cuando pongamos la huella va a ser salida ¿vale? no vamos a poder hacer breaks ni descanso ni nada similar 2.000 usuarios pantalla con el de 2.4 pulgadas y esto tiene un aspecto un poquito más alargado porque también tiene la controladora integrada ¿vale? y el control de accesos y este de aquí que ya ha tenido también la pantallita táctil el de 2.8 también tiene tarjeta y PIN controlada integrada y hasta 3.000 usuarios y ahora ya vamos un poquito con los accesorios ¿vale? yo sobre todo en la parte de presencia si que es verdad que las personas de recursos humanos de las empresas y demás si que dicen ah pues ya que le vamos a poner una tarjeta pues la quiero a lo mejor personalizada quiero tener el audito de la empresa y demás nosotros hemos confiado en Magicar como fabricante ¿vale? en fabricantes de tarjetas está Magicar y Evolix entonces Magicar nos pareció que tenía muchísima más proyección que Evolix como que Evolix tenía sus impresoras sacadas funcionaban más o menos y ya está entonces Magicar así que estaba en constante evolución y demás sencillo software para diseñar tarjetas que también lo ofrecemos ¿vale? no hace falta ser un diseñador gráfico para poder diseñar una tarjetita con un logo costa de impresión por tarjeta es 1,3 céntimos a 1,3 céntimos en color ¿vale? si nos compramos lo que sería el tóner ¿vale? que aquí son cintas y digamos que completa todo el sistema de control de accesos y presencia en cuanto a los modelos la Magicar pronto yo aquí siempre pongo el ejemplo del típico gimnasio ¿vale? el típico gimnasio que ya tiene su tarjeta incluso impresa y que lo único que quiere es meter aquí la tarjeta e imprimir el nombre y el número de usuario ¿vale? entonces este ya tiene alimentación manual yo meto la tarjeta y es cuando se imprime imprime solamente una cara y luego algo que caracteriza mucho a Magicar es que todo aquello que veáis con la típica marca de agua que tiene un DNI ¿vale? cuando nosotros hacemos un DNI así que tiene la marca de agua eso está patentado por Magicar eso quiere decir que si alguna impresora lo hace o tal y demás le pagan a Magicar por lo tanto que sepáis que está patentado por ellos y lo llaman el Holocode bueno tarda en imprimir 35 segundos la tarjeta ¿vale? por lo que hemos visto pues hay algunas un poquito más rápidas esta es la gama de entrada y esta solamente es USB aquí siempre me paro porque la gente me dice uy, ¿cómo imprimes aquí? esto es una impresora como si fuera una impresora de papel o sea, yo le puedo mandar un PDF y también lo va a imprimir en el tamaño de la tarjeta esta sería la Enduro que sería la gama media esta ya tiene alimentador aquí ¿vale? ponemos 100 tarjetas y aquí nos va a sacar hasta 30 también te da 35 segundos por tarjeta y esta lo que tenía es doble K ¿vale? luego la tecnología de impresión que tienen estas tarjetas es de sublimación esta es la de retransferencia que son las impresoras un poquito más industriales más bastante más más elevadas en precio y las de sublimación son las típicas de centros comerciales de gimnasios de sitios similares a estos y esta ya también incluimos que se puede conectar por IP ¿vale? y la impresión a doble cara y esta sería exactamente igual que la anterior simplemente que va a tener un poquito más de capacidad a la salida ¿vale? para que podamos imprimir 70 de golpe y tal en la marca de agua que también la podemos hasta personalizar la podemos poner en el loguito de nuestra empresa y que salga la marca de agua para que sepamos con nuestra tarjeta y es bastante más rápida que en las anteriores la comunicación es igual ¿vale? esto bueno pues que sepáis que tenemos esto como un accesorio que si vais a alguna empresa y dicen no pero yo también quiero tener mi impresión de tarjetas pues que sepáis que la disponemos en visiotec este es ideal software algo que nos piden bastante es que tenga la base de datos desde un F o sea que nosotros podamos cargar 20 o 30 nombres directamente hacemos un diseño que cargamos los 30 nombres y que se impriman solos y luego también el tema de la gama de accesorios tarjetas tenemos pulseras tenemos tag las tarjetas son ahora también personalizables ¿vale? las personalizamos nosotros aquí y luego también están los lectores de tarjeta ¿vale? por si queremos ir de una forma más rápida esto es un simulador de teclado lo conectamos por USB cuando estamos creando un usuario pasamos la tarjeta y nos va a poner el numerito que está creando lo podemos hacer en un Word en un blog de notas o en el mismo software y luego bueno pues algunos que ya no os conocéis otros que a lo mejor sois un poquito más nuevos en VisioTech que sepáis eso que tenemos el precio más competitivo siempre o sea luchamos siempre por tener el precio más bajo y traer los terminales testeándolos y que funcionen pero a un precio bastante bajo un soporte de primer nivel como ya sabéis nuestro servicio técnico suele ser bastante bueno ¿vale? y bastante ágil y luego un soporte de segundo nivel tenemos un departamento de producto del que yo formo parte que también tenemos contacto directo con el fabricante por lo tanto cuando el servicio técnico dice no espera lo voy a consultar con fábrica y demás que sepáis que pues que hay un equipo detrás de eso que hace que el software funcione luego tenemos la academia que ahora va a ser sustituida por lo que se llama el centro de conocimiento ¿vale? que ya está publicado en la web y bueno ahora hay que irlo llenando de cosas que os faciliten las instalaciones y luego cursos como este y certificaciones que solemos hacer sobre todo de Saphir que es nuestra marca y luego el tema de personalización de tarjetas ¿vale? no me voy a parar en deciros todos los precios pero bueno que sepáis que las podéis personalizar desde la página web ¿vale? en vuestro usuario tenéis una pestaña de personalizaciones entonces ahí podéis personalizaros vosotros la tarjeta como queráis a una cara a dos caras elegir que tecnología y bueno tienen diferentes precios y bueno incluso hay algunos instaladores que lo que están haciendo es yo directamente le voy a dar la tarjeta con mi logo y así me hago publicidad ¿vale? entonces bueno que lo tengáis en cuenta que tenéis el servicio disponible durante en la web y ya llevamos un tiempecillo funcionando con esto bueno pues vamos a empezar este sería el software de Hison ¿vale? está en castellano sí que es verdad que Hison es una empresa china entonces hay algún matiz todavía en chino que están puliendo ¿vale? pero bueno lo van actualizando nada es un software muy sencillito la forma de agregar un dispositivo es esta es la ventana principal cuando lo abrimos le damos a agregar y aquí tenemos tanto para agregarlo por USB como por LAN ¿vale? en LAN nosotros ponemos la IP que tengamos disponible el puerto por defecto es el 5005 pero lo podemos cambiar desde el propio terminal y luego también en el terminal hay un apartado que se llama con password que es por si le queremos poner una clave para que la gente no se lo pueda agregar y modificar las cosas así como así una vez que lo hemos registrado para la gente que conoce Ambit es muy sencillito hace sincronización de hora ¿vale? el terminal pita y se pone en hora y te aseguras de que el terminal lo tienes conectado ¿vale? luego le puedes dar a que te traiga otra vez los logs del cacharito que creo que ya lo ha hecho traernos logs ¿vale? entonces ya se ha descargado todos los datos ¿vale? todos los registros que tuviera esto es el monitorizar en tiempo real que en control de presencia yo no lo veo tan importante como en control de acceso en control de acceso sí que es importante la típica carita de seguridad incluso le puedes poner una foto a la persona ficha la persona que está entrando ah sí pues es el mismo que el de la foto pero en control de presencia yo creo que esto no es tan importante lo quitamos y luego aquí es donde tenemos un poco que si queremos descargar todos los registros si lo hemos hecho desde un USB que lo podamos descargar desde un USB ¿vale? si no lo tenemos conectado en redes que le podamos cargar los datos a través del USB y luego aquí también podemos pues limpiar el log sería limpiar los registros que tenemos lo que hemos visto antes tenía hasta 50.000 registros entonces aquí podemos si tenemos un montón de registros y vemos que a lo mejor el terminal ya nos está yendo un poquito más despacio y tal pues los hemos descargado en el software los borramos del terminal limpiar el administrador el reset del dispositivo ¿vale? un poquito así todo lo que lo que podemos hacer bueno así muy rapidito esta sería la parte de control de accesos ¿vale? que no entra en este curso pero bueno ¿vale? como veis el software es un poco así el aspecto no llama mucho pero bueno tampoco es muy complicado entonces bueno aquí yo tenía creada una demo en plan de pues este sería el periodo de tiempo que permitimos entrar ¿vale? por ejemplo a los empleados esto sería de control de accesos los podemos cargar los permisos al dispositivo o sea los horarios luego aquí también se puede poner si queremos que suene una sirena ¿vale? esto tiene que ver con esto y luego también podemos hacernos diferentes permisos ¿vale? en el que nosotros aquí podemos seleccionar el usuario de turno y luego aquí podemos crear los horarios que hemos creado si los podemos ir asignando igual lo podemos poner por departamentos por usuario ¿vale? para aplicar estos grupos de acceso esto así muy rápidamente porque es la parte de acceso si no entraba aquí pero bueno como es algo nuevo que os familiaricéis un poquito bueno esto lo que hace es que abre la puerta en remoto tú puedes hacer así creo que ese tenía relé si no recuerdo mal instrucción fallida o sea ese no tenía relé vale para ya empezar a configurar la parte de asistencia yo siempre lo que voy a hacer es ir en orden ¿vale? lo que os digo también este menú está desplegado por aquí arriba pero lo veo mucho más fácil ir desde este desde este de aquí de la izquierda entonces aquí vamos a tener reglas del empleado aquí podemos editar esto es muy parecido a los que habéis instalado antes en plan de cuando se llega tarde si son solamente 5 minutos pues lo ignoramos si las salidas antes lo ignoramos si os dais cuenta a lo mejor algunas traducciones sí que están un poquito más peor hechas ¿vale? pero bueno nos va a servir recordar que de Hison era la gama de entrada de yo quiero cumplir con la normativa la cumplo me la hago las manos y me voy ¿vale? luego más tarde que 120 minutos se ignora y tal ¿vale? luego cuáles serían los días lectivos y de aquí un poquito más si quieres hacer el cálculo de las horas trabajadas y tal luego están las reglas de los cálculos aquí sí que vais a ver que aparece esto en chino ¿vale? y bueno ya lo hemos denunciado al fabricante están tardando nada en hacernos ponernos esto ¿vale? es más ya me han pasado a mí la demo y esto es Overtime 1 o sea sobre tiempo 1 o sea el tiempo extra 1 tiempo extra 2 y tiempo extra 3 y simplemente que vamos a publicar la actualización en nada ¿vale? en cuanto lo pruebe y vea que funciona bien para que sepáis que es eso y aquí en el ratio lo que os decía antes sí que podemos poner que me dé 1 o sea 1,5 o tal en plan de por la hora extra quiero que valga 1,5 la hora normal ¿vale? luego aquí la regla de asistencia que hemos creado sí que se la podemos hacer tanto por empleado como por departamento ¿vale? entonces aquí yo ya he cogido vale que este le he hecho ya estaba ya hecho ¿vale? pero bueno si le das a agregar pues te deja agregar al usuario el número de usuario ¿vale? y luego le puedes poner la regla que tú hayas creado anteriormente y eso también lo podemos hacer por departamentos todo te va a dejar siempre hacerlo tanto por usuario por empleado como por departamento aquí lo de cambiar aquí lo de cambiar trabajo en el fondo quiere decir la jornada laboral si no recuerdo mal entonces tú aquí le puedes poner varias jornadas imaginaos que tenemos un horario partido típico horario que se para para comer y luego seguimos entonces nosotros vamos a poder poner hacemos entrada salida cuánto tiempo dejamos y a qué a qué regla de trabajo pertenece ¿vale? si es sobre tiempo o es el trabajo normal ¿vale? que eso que está en China te digo que lo van a corregir en nada y luego aquí se lo podemos asignar tanto a un usuario como a un como a un departamento ¿vale? en el fondo es ir siguiéndolo así un poquito ¿vale? luego las reglas estos serían como los ciclos de Ambit yo siempre lo comparo con Ambit porque como en el fondo es lo que más conocéis pues más o menos lo voy comparando entonces yo aquí le puedo poner que lo hagamos semanalmente y le voy poniendo el horario que hemos creado anteriormente entonces el horario que hemos creado que es de trabajo se lo pongo lunes, martes, miércoles jueves y viernes si tuviera más creados pues imaginaos que el viernes hace una jornada reducida podríamos cambiarlo y bueno luego lo podemos asignar por empleado o por departamento ¿vale? y luego aquí tendríamos todo el tema de los reportes si os dais cuenta en el tema de reportes pues no tenemos una multitud de reportes enorme es un software gratuito yo creo que para cumplir la normativa y demás nos sirve ¿vale? tenemos el el reporte diario el reporte mensual ¿vale? nosotros tenemos un reporte diario que lo podemos poner por empleado o por departamento lo vamos sacando y en el fondo nos va a servir para cumplir con la normativa una pregunta algo muy sencillito que esto además luego si no recuerdo mal lo podemos aquí no era ¿vale? pero se puede exportar y esto es una tabla de Excel ¿vale? podemos exportar un Excel aquí nos van a salir si hemos hecho la salida temprano si no la hemos hecho y esto era las horas fuera las horas de salida horas trabajadas y estas son las horas del tiempo extra ¿vale? que es lo que en el fondo se requiere para cumplir con la normativa que te digan si has hecho horas extras dentro del horario que tú tenías estipulado vamos a tener tanto un reporte diario como mensual de todos los empleados o por departamento y un reporte mensual del empleado entonces este va a sacar solamente los reportes para cumplir con la normativa ya está más o menos este software está ¿vale? así me da tiempo luego a ver si podemos ver el de Ambit vale nos cambiamos a ZK importante y esto me gusta recalcarlo mucho tanto en Ambit como en como en Hison siempre nosotros vamos a tener las ¿vale? aquí entrada salida ¿vale? entrada salida ¿qué le pasa a ZK? que funciona con las teclas de función que hemos dicho antes ¿vale? entonces yo voy a fichar trabajo o voy a fichar comida pero no voy a fichar entrada o salida ¿vale? simplemente voy a fichar como la función que yo estoy haciendo y él ya luego con el software va a decir vale pues si tú tienes que trabajar de 9 a 5 y estás marcando trabajo a las 9 quiere decir que es una entrada y si a la una me marcas otra vez el trabajo o me marcas comida quiere decir que acabas de salir para irte a comer ¿vale? entonces que tengamos un poquito claro ese cambio de concepto que hay entre Ambit o Hison que tiene entradas y salidas y ya está con ZK que lo que tiene son incidencias ¿vale? ahora dicho eso este sería el software de ZK ¿vale? esta es la versión demo la versión demo la podéis descargar y siempre va a tener un dispositivo y 5 usuarios ¿vale? por lo menos para hacer prueba vosotros y que no vayáis a una instalación de nueva os sirve luego aquí para entonces para agregar un terminal es bastante sencillito igual van a tener todos pantalla ¿vale? nosotros vamos a poder configurar la dirección IP desde la propia pantalla del terminal y con que le demos a detectar ella nos va a decir a qué familia pertenece y tal y luego si os dais cuenta aquí tenemos una parte que es de opción avanzada que bueno por puerto serie yo todavía no conozco a nadie que lo haya conectado ya todo el mundo no está por IP ¿vale? pero bueno tiene esa opción y luego también podemos decir si el terminal es solamente de acceso de presencia presencia de acceso ¿vale? algunos de estos tienen salida de relé entonces pues podemos jugar con ellos también abrir puertas y tal esta sería la forma de agregarlo si no recuerdo mal era aquí ¿vale? aquí podemos hacer franjas horarias para configurar el acceso ¿vale? este software es exclusivo de presencia pero tiene esa pequeña funcionalidad de control de acceso para si queremos abrir alguna puerta o lo que sea que podamos por lo menos regular la hora ¿vale? con esto ya tendríamos el terminal agregado aquí nosotros podemos abrir la puerta del terminal ¿vale? bueno ha sonado el relé pero no se ha escuchado una cosa muy importante lo de las teclas de función ¿vale? si os dais cuenta aquí tenemos 8 teclas siempre y aquí nosotros le vamos a poder poner lo que nosotros queramos escrito ¿de qué depende esto? depende de las incidencias que hayamos creado ¿vale? entonces yo ahora mismo he creado dos incidencias se llama trabajo y viaje la de trabajo siempre va a venir por defecto porque es la que va a tener la jornada laboral como tal y luego ya voy creando yo distintas incidencias de comida fumar lo que sea entonces ¿dónde se crean esas incidencias? aquí en configuración esto cuando lo instalamos de primeras siempre nos va a decir crea la empresa ¿vale? entonces pues tú creas una empresa que se va a llamar VisioTech luego aquí también podemos crear diferentes departamentos ¿vale? yo he creado varios para poder luego sacar reportes por departamento y tal un poquito más que esté todo más ordenado y luego aquí tenemos la parte de incidencias si os dais cuenta hay unas incidencias que es 0-0-0-0-0-1 y luego más abajo tenemos unas que empiezan por S ¿vale? S quiere decir de sistema o sea esas vienen ya por defecto es cuando una persona adelanta la jornada o cuando una persona retrasa la jornada todas esas incidencias son las que va a aplicar de forma automática cuando descargamos los registros le damos al cálculo y nos calcula para sacar los reportes por lo tanto si a una persona le hemos puesto un horario de 9 a 6 y esa persona ha entrado yo que sé a las 10 pues nos va a meter en retraso de jornada va a tener una hora ¿vale? y luego nosotros vamos a poder sacar el reporte de a ver esta persona cuántos retrasos de jornada ha tenido ¿vale? entonces estas son de sistema y esas no se van a poder eliminar ¿vale? y sin embargo luego las de esta es la de trabajo que tampoco y luego nosotros podamos poder crear hasta 7 funciones más para poder hacer las incidencias que nosotros queramos importante siempre marcar que sea valorada y que permite fichar valorada para que puedan salir los reportes y que permite fichar para que los saca la cecla de función ¿cómo trabaja ZK? cuando nosotros estamos creando unas incidencias el report detrás crea unas bolsas ¿vale? esas bolsas lo que hace es imaginaros una bolsa en la que yo voy metiendo horas sin más ¿vale? entonces cuando yo estoy marcando trabajo marco trabajo pongo mi huella y estoy ahí hasta la 1 y vuelvo a marcar comida por ejemplo entonces ya desde la 9 hasta la 1 que yo he marcado comida a la bolsa de trabajo van esas horas ¿vale? y empieza a meter por ejemplo aquí he puesto viaje en medio de comida ¿vale? y a la 1 yo marco el viaje y hasta que termine y yo vuelvo a marcar otra cosa os digo que funcionan con bolsas porque luego en los reportes se llama así ¿vale? entonces para que nosotros podamos luego sacar los reportes bien y sepamos cuántas horas hay en cada sitio que sepáis que cada incidencia va a crear una bolsa ¿vale? y luego nosotros podemos sacarlo en los reportes tanto de incidencias como de las bolsas si os dais cuenta aquí ya estamos entrando un poquito más como funciones un poquito más especiales que en Hison y no más complicado pero sí más completo luego aquí en preferencias igual el tiempo máximo entre fichajes o tiempo mínimo entre fichajes lo del tiempo mínimo yo lo veo bastante importante de configurar si el tiempo mínimo entre fichajes es inferior a ese nos va a salir un fallo de cálculo ¿vale? es como dividir entre cero ¿vale? esto en el fondo por detrás tiene la calculadora entonces yo el tiempo mínimo entre fichajes siempre recomiendo ponerlo muy bajo ¿vale? imaginaros que una persona ficha porque va a salir y justo en ese momento le llaman oye súbete no sé qué y vuelve a fichar y lo ha hecho en 15 segundos ¿vale? pues aquí nos va a salir un fallo en plan de esta persona ha intentado registrar dos veces y eso va afuera ¿vale? pues bueno que lo tengáis en cuenta que aquí cuanto menos pongáis mejor lo de cerrar automáticamente los fichajes después de capturar lo que hemos visto antes que era analizar o sea hacer el cálculo sobre todas las reglas que hemos hecho en ZK se llama cerrar fichajes ¿vale? entonces lo podemos automatizar para que cuando se descargan los registros yo pueda directamente se cierra y ya ha hecho el cálculo directamente según se los está descargando o que yo luego le tenga que dar de forma manual y luego que si vuelve a cerrar días ya ha cerrado o sea si yo me he descargado los registros y ya me los había descargado antes si queremos volver a hacer el cálculo o como lo queremos o como lo queremos hacer luego aquí está lo de borrar fichajes después de capturar eso es lo que os he dicho antes de no es necesario tenerlo guardado en el terminal por lo tanto lo tenemos siempre limpio según se descargan los registros y bueno esto es borrar huellas o activar password de 8 dígitos y luego en empleados que sepáis que todos nuestros terminales funcionan con los con los dos algoritmos que aplica a ZK ¿vale? que son el el biokey 9 y el biokey 10 ¿vale? eso no hay problema porque funciona con todos esa sería la parte de la configuración un poco para que hagan los cálculos ¿vale? ahora nos vamos a la parte de empresas nosotros tenemos aquí nuestra empresa creada que es lo que nos habrá pedido al principio ¿vale? y luego también podemos poner si ponemos departamentos o ponemos centro ¿vale? para tenerlo todo un poquito más estructurado siempre vamos a tener que tener creada una empresa y dentro de la misma base de datos nosotros vamos a poder tener creadas varias empresas importante también que esto es lo que he dicho antes que va en una base de datos SQL que en una base de datos SQL normalmente en Hison o en Ambit van en Access esto ya va en una base de datos SQL por lo tanto esa base de datos va protegida con un usuario y una contraseña y bueno que no os asuste el no conocerlo porque todo el software lo hace solo entonces nosotros cuando os descargáis esto os vamos a dar un instalador de base de datos SQL tenemos un mini manual hecho que es darle siguiente, siguiente, siguiente siguiente y ponerle el nombre y el o sea el nombre a la base de datos usuario y contraseña ¿vale? que es todo siguiente, siguiente, siguiente y completar eso y una vez que arrancamos el software nos va a decir vale ¿a qué base de datos me conecto? le dices el nombre le dices el usuario le dices la contraseña y ya estaría ¿vale? eso que no lo único verlo como algo un poquito más seguro vale eso es lo de empresas luego gestión de empleados ¿vale? esto sería la forma de nosotros crear empleados ¿vale? yo he puesto aquí uno de ejemplo le puedes poner una foto de verdad yo como soy muy feo pues no la he puesto y pues el código de empleado que sepáis que es lo que va a guardar el terminal no se puede duplicar luego también tenemos varios datos que sirven a nivel de recursos humanos ¿vale? como puede ser el mail o puede ser el teléfono tal que sea de consulta sin más luego también le podemos poner una una tarjeta le vamos a destinar siempre un departamento y un centro ¿vale? y he dejado estos dos para el final entonces en ZK siempre vamos a tener dos tipos de calendario está el calendario general de la empresa y está el calendario individual de cada trabajador el ejemplo yo hago el calendario de la empresa ¿vale? en el calendario de la empresa yo cargo los días los días festivos de ese año y luego el trabajador va a tener un calendario personal que ya tiene cargado el general de la empresa en el que yo le puedo decir pues mira este día vas a tener una variación de horario que en vez de venir de mañana a venir de tarde o sea van a tener esos dos tipos de calendario el calendario individual lo tienes en el propio en la propia gestión del empleado ¿vale? está en datos y luego aquí vas a tener el calendario si no recuerdo mal cargué los festivos y el 1 de mayo y la fiesta ¿vale? entonces bueno que sepáis que ya está cargado ahí que nosotros luego le queremos poner una incidencia en plan de pues este día vas a tener una variable que vas a ir de tarde pues se le puede poner ¿vale? y ya se le pone de forma individual al empleado más si le queremos coger la huella ¿vale? tenemos un enrolador de huella para que no tengas que estar bajando al terminal o yendo a donde hayas puesto el terminal ¿vale? para que lo puedas hacer directamente desde el PC y luego en acceso lo que os he dicho si queremos crear un pequeño grupito de accesos que tenga horarios y demás pues también lo podemos gestionar desde aquí no va a permitir funciones especiales ni anti-passback ni nada de estas cosas pero por lo menos para abrir y cerrar una puerta en un horario determinado nos sirve ¿vale? esto sería en cuanto al empleado en cuanto a bueno luego puedes importar ¿vale? o reubicar a los empleados en distintos centros o departamentos y luego está la gestión de horarios ¿vale? aquí he creado un horario normal la entrada teórica la salida teórica sería a la hora que tiene que entrar esa persona y a qué hora se le permite entrar o a qué hora se le permite entrar después de su hora y el total de horas de la primera sesión si esa persona tiene el horario flexible de aquí no completamos nada aquí le vamos a poner va a hacer 8 horas ¿vale? y aquí le permitimos de 0 a 23.59 por tanto sin completar esto de aquí solamente con el total de horas de la primera sesión vas a ver que va a tener que hacer 8 o 9 horas al día imaginaros que tenemos una persona que puede ir tanto de mañana como de tarde nosotros solamente le vamos a poder asignar un horario a cada empleado ¿cómo soluciona esto ZK? pues yo me creo el horario de tarde ¿vale? que he creado otro horario diferente y dentro del horario normal que es el que yo le he puesto al empleado yo tengo luego variantes entonces yo aquí le puedo dar a más y aquí bueno es que ahora me sale ninguno porque ya he empleado arriba el único que tengo ¿vale? y luego yo aquí le puedo poner vale pues la variante si tú no has ido de mañana y estás fichando la entrada a las 3 de la tarde es que vas a ir de tarde y automáticamente el software va a identificar que esa persona va de tarde es la forma de ponerle horarios flexibles a la persona en plan te puedes ir mañana tarde y noche pues le pones el horario normal y aquí pones las variantes que no serían del horario de mañana por ejemplo es que eso es importante que lo sepáis porque a lo mejor luego os podéis volver loco buscando como a las personas luego está la gestión de calendarios estos serían los calendarios generales que se le aplican a los empleados ¿vale? luego cada uno tenía su individual entonces aquí es donde por ejemplo nosotros le podemos generar de forma esto es lo que cree ¿vale? entonces aquí nosotros podemos agregar los festivos de un país se agregan a este general imaginaros que es la típica empresa que es una industria y que cierra todo el mes de agosto que eso pasa en muchos sitios de industria pues aquí directamente podríamos poner la incidencia de vacaciones en este horario general y se le aplicaría a todos los empleados ¿vale? para no tener que estar uno por uno diciendo que cuáles son sus días de vacaciones luego está lo de comunicaciones ¿vale? que aquí podemos capturar los fichajes del terminal luego sale aquí abajo una esta de que comunicación finalizada ¿vale? que ha salido todo bien también podemos poner el terminal en hora cargar los empleados que hemos creado cargar los datos de acceso por si hemos hecho los grupos ¿vale? de acceso luego lo de cargar incidencias es si nosotros hemos empezado a crear trabajo comida tal y luego nos hemos puesto las teclas de función que se le cargan al terminal para que los muestre borrar incidencias y mantenimiento de terminales ¿vale? mantenimiento de terminales es sobre todo para poderte descargar hacer un backup de los datos que tengas entonces luego en la parte de fichajes aquí aparece lo de cierre de fichajes ¿vale? lo de cierre de fichajes lo que he dicho antes que sería como hacer el cálculo una vez que te has descargado los registros que lo podemos configurar para que cuando te los descargas se hagan de forma manual entonces lo que os comentaba el cierre de fichajes sería hacer el análisis o sea hacer el cálculo con lo que nosotros hemos configurado ya hemos configurado horarios hemos configurado calendarios hemos configurado las incidencias pues ya podemos hacer cálculos entonces lo que os decía antes en configuración nosotros podemos hacer así ¿vale? de forma manual o se puede hacer que cuando los capture lo haga automáticamente mantenimiento de fichajes ¿vale? yo aquí cuando he llegado esta mañana pues he fichado si os dais cuenta pues me va a salir que me falta la salida y que tengo asignado el horario normal yo esto también lo podemos hacer de que yo lo modifique de forma manual yo de repente aquí llevo y digo que voy a salir a la una y esto pues se lo cree ¿vale? entonces tú aquí le das a aceptar y ya lo deja guardado si os dais cuenta ha cambiado el color ¿vale? estaba en este color y cuando le he dado a aceptar lo ha pasado a guardado entonces esto ya estaría aquí es donde lo podemos modificar y luego aquí es donde viene todo el potencial de ZK ¿vale? nosotros podemos sacar un montón de listados entonces este es un listado ejemplo de los empleados entonces importante aquí parece que hay que darle a aceptar pero darle a aceptar es salirse ¿vale? entonces es aquí la lupita y ahora debería cargar una ventanita en la que bueno este sería como los datos del empleado en ZK está muy chulo que tú puedes exportar a Excel a un Word a un PDF a un TXT a un HTML puedes exportar a todo tipo de cosas claro también tiene una opción que es personalizar las columnas entonces si os dais cuenta nada más que salía mi nombre pero yo puedo decir que salga todo esto de mí entonces en cuanto le doy aquí otra vez a la lupita pues ya aparecen esas columnas que yo he puesto ¿vale? este sería el de los listados maestros ¿vale? vamos por partes una cosa que yo he visto que era bastante útil era el listado de horas previstas de los trabajadores entonces si aquí lo marco y yo lo saco si os dais cuenta con el horario que le he fijado y demás me va a decir en los meses cuántas horas tengo que hacer yo mensualmente luego también nosotros podemos sacar el listado de los calendarios que le hemos aplicado ¿vale? podemos sacar una vista anual entonces bueno que sepáis pues eso que esto serían por ejemplo los días que yo marqué como festivos ¿vale? que se cargaban de forma automática pero igual si la empresa cerrará todo el mes de agosto pues aquí podríamos poner una incidencia ¿vale? de que está cerrado luego también podemos sacar los listados de los horarios queda ah porque aquí podías poner con unas personalizadas ¿vale? igual aquí podías poner un montón de cosas en plan de ¿cuándo es el inicio de la entrada? ¿cuál es la entrada teórica? ¿qué hora comienza? o sea un montón de de variaciones ¿vale? de horario que lo podemos configurar totalmente al gusto aquí a lo mejor en una instalación que podéis hacer de CCTV os tiráis más tiempo a lo mejor cableando todo el sistema y demás y aquí en el fondo os enchufar el cacharrito donde tengáis un enchufe cerca y un TCP y IP y poneros con el software a configurárselo al cliente un poco a su gusto ¿vale? esto sería más o menos los listados maestros ¿vale? luego hay incidencia entre fechas pero bueno para que lo veáis un poquito por encima también tenemos los listados de fichajes lo que os decía ¿vale? aquí tenemos el tema el histórico de bolsas entonces aquí puedo marcarme tal y tal y le vamos a dar a ver este día pues tengo el trabajo y el exceso de la jornada ¿vale? entonces más o menos vamos sacando todos los reportes que necesitamos y si no recuerdo mal en esto también puedes ver el fichaje o no verlo una página por empleado podemos restringir por los días departamentos centro ¿vale? o sea son bastante configurables luego aquí tenemos el listado de partes de presencia y aquí podemos hacer un montón de cosas ¿vale? y luego también tenemos los listados de tiempos estos son los de tiempos incidencias con tiempo listado de horarios previstos y horarios reales me estoy yendo un poquito a los que llamarían la atención ¿vale? pero hay muchos más ¿vale? pues eso aquí me estás diciendo que en plan de qué horario ha realizado y qué horario estaba previsto ¿vale? más o menos hasta ahí bien ¿vale? y luego también puedes ver fichajes del día y la total de gente trabajando según las descargas que yo he hecho pues yo seguiría trabajando ah bueno el estado estaba fuera porque he fichado ahora que había hecho la salida cuando se hacen los simulacros ¿vale? tú te puedes venir aquí te sacas el informe puedes generar el reporte y entonces normalmente los simulacros tú te vas a un punto de encuentro y mínimo pues cuentan la gente dices vale pues tiene que haber aquí 50 si no está alguien se ha quedado dentro y tal vamos a empezar con el clutch que es el software que pertenece a Ambit y posteriormente vamos a explicar el Easy Clocking ¿vale? el software normalmente cuando nosotros lo estamos instalando vamos a tener como aparte del proceso de instalación cuando lo arrancamos por primera vez vamos a tener como un wizard una pequeña pestaña que nos ayuda a dejarlo configurado un poco para empezar ¿vale? yo ya lo tengo instalado por lo que eso no nos va a salir pero vamos os voy a indicar exactamente donde tenemos que configurarlo todo ¿vale? pues si queréis estar en esas pestañas siguiente 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 pues lo hacemos todo desde aquí ¿vale? no vamos a perder absolutamente nada vale en el fondo en Ambit siempre vamos a tener que agregar un dispositivo esto va a nosotros vamos a tener un buscador de todos los dispositivos que tenemos conectados en red ¿vale? con la IP que tienen también nos vamos a poder meter dentro cambiarla luego si nos vamos aquí voy a coger el mío ¿vale? porque si hay alguna prueba de SAF para que no haya problemas nosotros aquí vamos a poder cambiar la IP la máscara la puerta de enlace IP de servidor aquí es donde me quería parar un poco a explicar qué significa modo servidor y modo cliente en modo servidor ¿qué es lo que sucede? que nosotros vamos a directamente tenemos un software instalado en un ordenador y en los dispositivos de Ambit vienen directamente en modo servidor por lo tanto si yo aquí me agrego el dispositivo le pongo el número de dispositivo que yo quiera esto es para tener un control el ID del dispositivo que normalmente viene aquí puesto o se lo podemos poner de forma manual ¿vale? con el nombre que nosotros queramos y lo agregamos lo estaremos agregando en modo servidor eso quiere decir que cualquier ordenador con el crosscheck instalado que lo encuentre y también se sepa su contraseña de comunicación entra en el dispositivo ¿vale? otra forma de hacerlo más seguro sería ponerlo en modo cliente ¿qué quiere decir eso? que el dispositivo es el que va a buscar un servidor al que conectarse ¿eso qué quiere decir? que si yo aquí en IP del servidor pusiera la IP de mi ordenador ¿vale? y ponemos el terminal en modo cliente el dispositivo va a intentar siempre conectarse a esa IP del servidor que yo le he configurado y si yo cojo otro ordenador y me intento conectar va a decir ah, tú no eres la IP esta por lo tanto no me puedo conectar contigo ¿vale? una forma de hacerlo un poquito más seguro ¿me he explicado bien? ¿sí? vale entonces bueno IP del servidor que sepáis que es la IP del ordenador desde el que queremos conectarlo el puerto viene por efectos 50 se puede modificar y luego aquí tenemos servidor cliente y lo que os decía el DNS ¿vale? que funciona con cliente siempre para hacerlo un poquito más seguro vale seguimos entonces agregamos nuestro terminal una vez agregado nosotros también podemos modificar yo que sé nos hemos equivocado en algo si lo quiero agregar nuevo servidor luego me cambia modo cliente ¿vale? el nombre podemos cambiar determinadas cosas luego en una instalación en la que tengamos mejor más un terminal si los queremos tener en diferentes grupos para que no se nos junte pues esto es nuestro terminal en la primera planta segunda planta ¿vale? lo podemos también separar si lo queremos eliminar también podemos eliminarlo y luego tenemos la parte de sincronizar fecha y hora yo la parte de sincronizar fecha y hora aunque es verdad que en las últimas versiones de software lo hace bastante bien porque ya según te lo agregas si os dais cuenta se pone en azulito ¿vale? cuando no está online se pone en gris pero a mí siempre me gusta darlo porque además que lo pones en fecha y hora pues te asegura de que tienes el cacharrito conectado luego tema de parámetros del dispositivo precisión del algoritmo aquí vamos a tener siempre tres variantes ¿vale? normal, bueno y excelente esto quiere decir que cuando el dispositivo va a aplicar el algoritmo sobre nuestra huella en el fondo es como aplicar una fórmula matemática y saca unos puntos pues en normal vamos a mejor que tenga que coincidir cinco puntos en bueno van a tener que coincidir ocho y en excelente van a tener que coincidir diez lo haces un poquito más seguro pero yo no he visto a nadie nunca que en normal le dé un falso positivo de que sea otro usuario por lo tanto en normal nos vamos a garantizar que va a funcionar un poquito mejor no va a ser tan exigente la lectura biométrica y ya os digo yo por lo menos no he visto que eso haya fallado nunca si vosotros tenéis alguna experiencia me la comentáis ¿vale? pero bueno que sepáis que tenemos esas tres precisiones el software también te puede avisar cuando llegamos a X registros ¿vale? en plan de oye destárgate los registros que a lo mejor se te van a borrar dentro de poco ¿vale? pues lo que te decíamos a lo mejor algunos tienen 50.000 otros tienen 2.000 ¿vale? pues intervalo de repetición ¿qué es el intervalo de repetición? esto sobre todo a lo mejor gente a lo mejor un poquito más mayor que es un poquito a lo mejor más torpe con las tecnologías que le dices que ponga la huella y se tiene con la huella puesta un rato ¿no? eso puede dar lugar a un a que le coja el registro dos veces ¿vale? entonces ¿qué pasa? que eso al final en el software pues te va a hacer un error en plan de oye aquí has fichado dos veces la entrada esto no tiene sentido tienes que eliminarlo ¿cómo podemos solucionar eso? al intervalo de repetición le podemos decir venga solamente en un minuto ¿vale? o sea si yo la tengo puesta y me lo repite me va a decir el terminal ya te hemos cogido el registro ¿vale? está dentro de un minuto y me va a dejar fichar la salida o otro registro ¿vale? yo eso sí que lo aconsejaría siempre poner un minuto porque bueno aunque salgas a fumar al final siempre es más de un minutillo y eso en cuanto al terminar ¿vale? luego veremos también cómo se puede hacer lo de la jornada mínima que también lo ponemos en un minuto luego el código de tarea podemos habilitar el código de tarea que este es sobre todo por lo que he explicado antes ¿no? por ejemplo en pareja que trabajaba en hardware y en software pues nosotros podemos habilitar diferentes códigos de tarea que cuando nosotros en el terminal vamos a poner en la tecla FN y aquí vamos a poner el código de tarea ¿ves? pone el código de tarea que nosotros queramos poner pues si el hardware lo hemos configurado con el 1 y el software con el 2 pues ponemos venga 1 y pongo la huella ¿vale? monitor de control en tiempo real esto ahora lo vemos de que podemos activar el control en tiempo real siempre ¿vale? eso quiere decir yo esto lo veo más para control de accesos ¿vale? la típica garita de accesos tú ves que una persona acaba de poner la huella acaba de entrar y quieres que te diga pues ha entrado fulanito ¿vale? así que se descargue el registro de forma automática entonces bueno eso es bastante útil sobre todo para el control de acceso para que digas ah ha entrado fulanito si es fulanito si también queremos activar la sirena y luego está la actualización automática del template ¿qué significa esto? en el fondo nuestra huella pues va cambiando corte un poquito más de suciedad o se va modificando un poquito esto lo que quiere decir es que según nosotros vamos poniendo la huella si va coincidiendo los puntos del algoritmo imaginaros que aplica la fórmula y saca 5 puntos ¿vale? yo la pongo la siguiente vez coincide esos 5 puntos y obtiene un punto más pues ese punto también se lo va a guardar para futuras ocasiones entonces es como que el dispositivo va aprendiendo y entonces según pasa el tiempo nos va a ir leyendo mejor la huella luego tema de modo Wigan es sobre todo para temas de controles de acceso ¿vale? no entro y con esto tendríamos configurados los parámetros también del dispositivo luego tenemos estas dos pestañas de aquí ¿vale? estas dos pestañas de aquí es descargar todos los registros y nuevos registros aquí os voy a poner un ejemplo muy claro para que para que no tengamos ninguna duda imagínanos en una empresa tenemos un terminal de control de presencia ¿vale? y el director general de la empresa quiere tener acceso ¿vale? y descargarse los registros y la persona de recursos humanos que es la que se encarga de gestionar esto también entonces aquí todo el mundo entra a las 9 y esa persona de recursos humanos se lo ha descargado a las 11 ¿vale? y le ha dado a descargar nuevos registros entonces le ha dicho a terminar hola me voy a descargar estos registros los nuevos eso se ha descargado ¿qué pasa si luego el gerente de la empresa llega a las 12 y se los quiere descargar y le da a descargar nuevos registros el terminal llega y dice yo no tengo nuevos registros desde la última vez que me los habéis pedido que me los ha pedido alguien por lo tanto ese gerente a las 12 se quedaría sin ningún tipo de registro ¿vale? entonces si le damos a descargar todos los registros va a ser un proceso un poquito más lento ¿vale? porque va a decir al terminal hola todos los registros que tengo me los descargo ¿vale? pero que sepáis que en el caso de que haya dos ordenadores conectados al mismo terminal cuando le piden nuevos registros tengamos en cuenta esto ¿vale? luego descargar lista de usuarios a mi personalmente siempre me gusta descargar los usuarios desde aquí luego dentro de usuarios también vamos a tener la opción de descargarlos ventajas que tiene descargar la verdad aquí que nos vamos a descargar tanto los usuarios como las huellas ¿vale? en la otra pestaña ahora lo vemos vamos a tener que descargar los usuarios por un lado y las huellas por otro ¿vale? por lo tanto a mi me gusta descargarme los usuarios siempre desde aquí y la carga de usuarios también me gusta hacerla desde aquí y luego este es el control en tiempo real esto la verdad es que funciona bastante bien y ahora en un momento sincronizará y ¿ves? ahí se ha descargado ya el registro ¿vale? tardó un poquito en enviárselo pero ya tendría el registro descargado si os dais cuenta cuando activamos el control en tiempo real no nos deja tocar el resto de parámetros ¿vale? los recursos tanto del ordenador como del terminal están dedicados a estar escuchándose continuamente ¿qué pasa si tenemos una instalación en la que no estamos conectados por TCP y IP? pues nosotros podemos ir al terminal nos descargamos los usuarios nos descargamos los registros en un pincho USB aquí lo vamos a encontrar y aquí nos podemos descargar los usuarios y leer los registros muchas veces también han llamado al servicio técnico diciendo yo es que le doy a leer registros y no me lee nada y es que nos han descargado los usuarios anteriormente ¿vale? entonces si no hay usuarios no hay forma de leer los registros a quienes están asignados tema de configuración ¿vale? ya bueno vamos a crear los usuarios aquí ya he creado departamentos ¿vale? luego os enseño como se crean para agregar un usuario le damos aquí y nos va a salir esta pestaña ¿vale? el ID del dispositivo y el nunca se puede repetir ¿vale? en el fondo es lo que tiene el ID del dispositivo que es el ID del usuario ¿vale? esto es como el DNI no lo podemos repetir ¿vale? en el caso de que hayan varios terminales y los dupliquemos cuando los descarguemos en el software se van a pisar los del mismo ID el número de usuario y lo podemos poner un nombre el nombre que queramos la tarjeta si tenemos por ejemplo el simulador de teclado que hemos enseñado antes nos hago una tarjeta y se escribe aquí directamente el PIN a qué departamento pertenece el grupo sería la parte de control de accesos ¿vale? en qué grupo lo queremos poner control de accesos el 0 es me das verde pero nunca pasas el 1 que pasa siempre y luego puedes configurar el resto de grupos con distintos horarios en identificación sería cualquiera ¿vale? en plan de si queremos tarjeta más huella o sea hacer un poquito la instalación más segura y luego el tipo de usuario si lo queremos hacer que sea administrador o simplemente un usuario normal un administrador va a tener acceso al menú del dispositivo y el resto de usuarios normales no van a tener ese acceso luego reglas de asistencia y eso siempre lo dejo activado y en definir una nueva de trabajo luego lo vemos como se aplica ¿vale? no os preocupéis por eso luego aquí serían campos personalizados lo típico ya que tenemos aquí el usuario creado pues queremos tener una pequeña base de datos ¿no? a lo mejor el teléfono de contacto número de seguridad social ¿vale? podemos ir incrementando estos campos los podemos poner de forma automática luego el enrolamiento de huellas ¿vale? si en el fondo son uno o dos usuarios pues sí que entiendo que a lo mejor con el terminal nos sirva ¿vale? pero si a lo mejor tenemos una empresa ya de 50 usuarios que se baje la persona administradora al terminal para ir fichando uno a uno quizás sea un poco rollo entonces hay un terminal que se llama UBIO ¿vale? que es el enrolador de huellas que funciona por USB entonces bueno pues aquí nos saldría conectado ¿ves? el enrolador de huellas UBIO no conectado nos saldría conectado le debemos a enrolar pondríamos la huella la volvemos a poner siempre nos la va a pedir dos veces podríamos poner hasta dos huellas y luego aquí al darle a guardar ya tendríamos el usuario y las huellas guardadas en el software y luego se la podemos cargar a todos los terminales que nosotros queramos ¿vale? con eso ya tendríamos el usuario guardado y bueno pues igual aquí lo podemos modificar lo podemos eliminar luego aquí también podemos exportar directamente para que nos salga toda la base de datos exportada en un Excel el botón de deshabilitar lo que yo no jamás aconsejo darle porque en el fondo deshabilita al usuario de todo ¿vale? es como que le dejas medio borrado simplemente que le guardas aquí los datos pero está borrado de todos los terminales ¿vale? el botón de deshabilitar es como eliminarlo de todos los sitios menos que aquí más el tema de establecer permisos ¿vale? establecer permisos es decirle en qué terminal puede llegar a fichar sería lo contrario a deshabilitar ¿vale? si nosotros no establecemos permisos por mucho que carguemos los usuarios al terminal jamás nos va a dar verde ¿vale? jamás nos va a dar como huella correcta entonces siempre tenemos que establecer los permisos en el terminal que queramos que esa persona tenga el fichaje luego para hacerlo más cómodo pues podemos copiar permisos ¿vale? pues yo tengo aquí unos seleccionados y digo aquí los mismos permisos que el ID 1 o que son del mismo departamento o lo que sea y luego aquí llegamos a la parte de descarga que yo os he dicho antes que me gustaba menos que la anterior aquí tenemos que descargarnos los usuarios y una vez que nos hemos descargado a los usuarios descargarnos los templates que son las huellas ¿vale? o sea tenemos que hacer una doble descarga descarga los usuarios y además descarga la huella sin embargo si lo hacemos de la presencia del dispositivo se lo descarga todo de golpe ¿vale? y para cargar los usuarios sería exactamente igual carga de usuarios y carga de templates ¿vale? y luego también podemos eliminar solamente el usuario en el dispositivo luego ¿qué parámetros tenemos en la base de datos? lo que os he dicho antes nosotros también podemos hacer campos personalizados en una seguridad social si es soltero, casado lo que sea ¿vale? entonces aquí podemos ir agregando diferentes campos que se van a ir metiendo en nuestra base de datos y oye pues tenemos ahí los datos de la base de datos importante yo siempre que entro en el software normalmente es para hacer algún cambio o descargarme los registros o sacar un reporte o un reporte entonces yo siempre recomiendo marcar esto de aquí ¿vale? que es hacer backup de la base automáticamente al salir del programa ¿esto qué quiere decir? yo me descargar los registros he hecho el análisis estadístico sale todo más o menos bien cuando cierro el programa pues directamente va a hacer un backup de la base de datos ¿vale? luego parámetros de comunicación yo esto sí que no recomiendo tocarlo vienen por defecto y los dispositivos funcionan bien ¿vale? esto también es importante la descarga programada de registros esto antes me habéis hecho una pregunta al respecto y es si yo tengo el software abierto y el horario de descarga es a las 12 ¿vale? pues mientras que tenga el software abierto los terminales que están online a las 12 llego y digo descargan los registros lo hace de forma automática ¿vale? pero siempre tenemos que tener abierto el sistema y luego sería aquí es donde empezaríamos ya a configurar todo el tema del control de presencia ¿vale? vamos por partes ¿vale? entonces cuando un turno ocupa dos días esto lo que quiere decir es imaginaros un turno que empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana del día siguiente ¿vale? es ¿quieres que cuente siempre como el primer día o como el segundo día? es ¿qué día quieres que cuente? ¿vale? esto yo creo que normalmente todo el mundo lo deja configurado como el primer día y ya está aquí vamos a marcar los días que no sean laborables aquí una jornada de trabajo cuenta con 480 minutos que son 8 horas y aquí está la jornada mínima si os acordáis antes os he dicho en el terminal vamos a poner como mínimo un minuto para que no se dupliquen los registros ¿vale? aquí también lo podemos establecer como que la jornada mínima sea un minuto porque esto siempre por defecto va a venir configurado en 10 minutos entonces ¿qué sucede si yo salgo a fumar tardo 5 minutos y vuelvo a entrar y eso se queda configurado como 10 minutos que como la jornada mínima que yo tengo de hacer un descanso de fumar son 10 minutos me va a dar un error en plan de no, has hecho esto en menor tiempo de lo que tenemos configurado por lo tanto yo aquí siempre lo pondría a un minuto ¿vale? porque en el fondo es una jornada mínima que también vale para los descansos jornada máxima yo aquí siempre 720 minutos supongo que intentaremos todo nunca pasando de tantas horas y luego también podemos establecer que cuando una persona llega tarde más de un máximo de tiempo pues que ni siquiera marque la entrada en plan de pues mira si tú llegas a las 9 y llega a las 12 aquí no me marques entrada que no me va a servir para empezar con el tiempo extra para que esto haga sus multiplicaciones y sus tal en el fondo el software es una calculadora por debajo entonces aquí por ejemplo siempre vamos a tener que marcar si lo queremos contar el mínimo en minutos en horas o en días y vamos a tener que poner un mínimo mucha gente aquí a veces ha puesto un 0 ¿vale? si pones un 0 con una calculadora divides entre 0 te da error ¿vale? pues aquí sería exactamente lo mismo siempre vas a tener que tener ahí puesto un mínimo en ausencias en viajes en todo este tipo de cosas en cuanto al tiempo extra entonces si nosotros vamos de 9 a 5 de la tarde la empresa siempre le puede dar un periodo al trabajador de oye pues si llegas a las 9 menos cuarto mientras que llegas te haces el café y te sientas pues han pasado esos 15 minutos que te voy a dar que se llama periodo de gracia ¿vale? es el periodo que yo te dejo para que se sienten estas moldes y tal yo eso no lo considero tiempo extra sino que es un tiempo que yo te doy para que te acoples entonces ¿qué pasa? que si una persona lo tengo configurado en 15 minutos si una persona llega a las 8 y media ¿vale? como está configurado en 15 minutos va a tener media hora de tiempo extra entonces esa persona que ha llegado a menos cuarto llega y dice vale es que este es un listo porque este llega a inmediato todos los días le dan media hora de tiempo extra y yo llego todos los días a menos cuarto y no me das absolutamente nada lo que podemos hacer es si clicamos aquí le damos a todo el mundo esos minutos de cortesía ¿vale? de periodo de gracia en plan tú vas a tener siempre 15 minutos de gracia si entras a las 8 y media pues antes te voy a contar 15 minutos de tiempo extra los otros 15 son de gracia es igual que si una persona entra a menos 20 entonces vas a tener 5 minutos de extra y los otros 15 van a ser del periodo este que te doy para que te acoples ¿vale? estas serían las dos opciones sucede lo mismo a la salida ¿vale? sería la primera forma de contabilizar el tiempo extra luego tenemos varios niveles de tiempo extra ¿vale? de laboral no laboral y feriado ¿esto qué quiere decir? que en el fondo si os dais cuenta aquí esto es un multiplicador es la de yo cuánto quiero que valgan las horas extra un día laboral pues venga un día laboral me lo vas a multiplicar por uno pero también podemos decir pues no mira las primeras dos horas de un día laboral la vas a multiplicar por uno pero cuando esa persona hace a partir de la tercera hora del día laboral aquí podríamos ponerle dos horas ¿vale? menor de dos horas tal y aquí menor de 24 y lo multiplicamos por dos ¿vale? por si queremos a lo mejor pagar a esas personas de forma diferente cuando está haciendo el tiempo extra ¿vale? esos serían los multiplicadores luego aquí es donde se configuran los departamentos ¿vale? esto es bastante sencillo podemos agregar o modificar el nombre de los departamentos y luego por lo que hemos visto antes en lo de los usuarios podemos o asignar los departamentos o cuando estamos creando el usuario decimos en qué departamento está ¿vale? luego estos serían los tipos de registro ¿vale? los tipos de registro en ambif nosotros nos podemos ir cambiando con las flechizas ¿vale? nosotros vamos a tener aquí linealados ¿vale? y aquí abajo cuando está un poco chiquitito vamos a ir cambiando a todos los registros que estamos creando aquí ¿vale? para ponerle el nombre y lo que nos queremos lo que os he dicho la mayoría de terminales tienen 8 o hasta 16 ¿vale? el entrada y salida siempre van a estar y nosotros aquí le podemos cambiar el nombre ¿vale? entrada, salida descansos o fumar le podemos cambiar el nombre todos aquellos que dejemos sin el nombre puesto que se queden con el número ¿vale? no van a salir en el terminal ¿vale? para no hacer un día la gente que de repente no nos dejen el 11 y no cuenten la entrada o la salida una vez que hemos configurado esto cargar a los dispositivos seleccionados igual acordaros siempre del aspa ¿vale? los que tengan el aspa se van a cargar todos los registros al terminal más cositas tipos de justificación ¿para qué sirve esto? el software nos va a notificar cuando una persona está ausente ¿vale? va a decir este día la persona es ausente entonces para poderlo gestionar y que los reportes nos queden bonitos ¿vale? cuando vaya una inspección de trabajo lo típico oye esta persona este día no ha venido no ha fichado ¿por qué no ha fichado? entonces esa persona va a llegar a decir no mira este día pues tuve que ir al médico o este día me lo cogí de vacaciones ¿vale? lo que sea entonces aquí nosotros nos vamos a configurar los tipos de justificación ¿vale? poner el nombre un color para luego distinguirlo en los reportes igual vamos a poner la unidad en minutos horas o días lo que nosotros queramos y el mínimo luego si queremos redondear o no redondear y lo agregamos esto no se va a hacer desde ningún terminal esto es simplemente en el software o sea cuando una persona se pone mala y no ha ido ese día a trabajar podemos poner aquí enfermedad un día ¿vale? esa persona luego llegará justificante recursos humanos llegará se meterá en el software y pondrá vale el día 3 ha estado esta persona por enfermedad ¿vale? y aquí es donde tenemos toda la lista de justificaciones que nosotros podemos crear luego los códigos de tarea lo que os he explicado antes de la tecla FN ¿vale? en la FN nosotros podemos marcar el 1 el 2 el 3 ¿vale? pues esto es lo que va a hacer es que vamos a saber es que vamos a saber cuánto tiempo vamos a estar trabajando en qué tareas igual esto sería lo de los códigos de tareas se configuraría igual ¿vale? con la unidad mínima que lo podemos contemplar en minutos en días lo que nosotros queramos y tener en cuenta que los números son luego los que tenemos que meter en el terminal ¿vale? en el terminal se va a meter el nombre se va a meter los números y luego para que lo tengáis en cuenta cuando hacemos los tipos de registro entrada y salida es el donde entro donde salgo ¿vale? luego el 2 ¿vale? suele ser el descanso te empieza a descontar o sea si tú has hecho de 1 a 5 y has descansado 1 pues te va a quitar una hora y luego el resto de aquí lo que hace es un sumatorio en plan de pues has estado fumando tantas horas has estado comiendo tantas horas pero no te lo va a descontar de la parte de entrada y salida ¿vale? simplemente tú te vas a dejar un reporte de estas incidencias ¿vale? entonces el listado de feriados muy sencillo es cuando queremos poner que la empresa tenga esos días festivos ¿vale? entonces aquí vamos a poner por ejemplo el día del trabajador tal día y tal entonces cuando esa persona tenga una ausencia ese día el software no me va a notificar ya es un feriado y punto luego la parte de los ciclos que aquí es donde aquí hay tres pestañitas ¿vale? empezaríamos por la de los turnos por ejemplo empleados horario pues esta persona tiene que ir de 9 a 5 inicio validez de la entrada cuando le dejo fichar o sea esta persona no se puede venir aquí a fichar a las 6 de la mañana porque yo le pago un montón de horas extra ¿vale? entonces le damos un inicio de validez de la entrada y un fin de validez de la entrada que esto si os dais cuenta se solapa un poco con lo que hemos dicho antes de pues no le dejo hacer más tiempo del que que habíamos estipulado va a estar a las 9 y media y luego igual inicio de validez de la salida y fin de validez de la salida es cuánto tiempo máximo le dejo para salir y cuánto tiempo mínimo le dejo para entrar luego tolerancia de llegada tarde para que el software te diga mira yo le dejo 15 minutos de periodo de gracia para que se siente y tal pero si pasa más de 5 minutos se considera llegada tarde entonces con esto dejaríamos todo creado y aquí tenemos unas casillas de debe marcar la entrada y debe marcar la salida que sucede si yo ahora aquí le digo no tienes que marcar la salida yo ficho y ficho en vez de a las 9 voy a fichar a las 9.05 y el software automáticamente me va a poner la salida a las 5 entonces que sucede si nosotros tenemos el típico horario partido en el que tenemos que salir a comer si yo quiero ir a comer imaginaos que me dan dos horas para comer había creado aquí el turno de 9 a 2 luego reinicio validez de la entrada inicio validez de la salida tolerancia de llegada tarde y tal cosas importantes a tener aquí en cuenta como vamos a crear un turno doble lo que vamos a poner aquí es cuenta como día de trabajo y este va a ser 0.5 va a contar la mitad ¿vale? y ahora vamos a crear otro turno que sea de tarde que le vamos a poner que cuenta como 0.5 y así cuando hagamos un ciclo que sea de mañana y tarde vamos a tener el día completo ¿vale? y da igual debe marcar la entrada y debe marcar la salida entonces ahora vamos a la parte de ciclos ¿vale? en la parte de ciclos lo que nosotros podemos hacer es meterle varios turnos entonces por ejemplo si yo me pongo en este aquí le vamos a dar agregar turno y me va a decir vale de los turnos que hemos creado ¿qué días de la semana? ¿vale? esto se elige aquí lo puedes poner por día por semana o por mes si no recuerdo mal ¿vale? pero bueno lo lógico es ponerlo por semana aquí en la parte de días yo voy a marcar los días que consigue que voy a trabajar y el turno que va a hacer y me lo va a poner aquí ¿qué sucede si yo quiero hacer el turno partido? porque me voy a agregarlos el de mañana y el de tarde imaginaos que también tengo el de tiempo extra lo meteríamos aquí ¿vale? entonces ya hemos creado los turnos digo los ciclos que están compuestos de turnos ¿vale? que podemos crear hasta 4 turnos por cada ciclo una vez hecho esto se lo vamos a asignar a los usuarios es que creo que si esto lo ponía es un poquito más amplio vale que ya lo voy a buscar eso ¿vale? aquí ya lo tenía asignado pero bueno lo digo como se asigna ¿vale? yo aquí busco al usuario lo vamos a poner sin asignar que es lo que el compañero de atrás llamaba que el fiche cuando quiera y salga cuando quieras podemos hacer una asignación normal y aquí en asignación normal nosotros vamos a tener los ciclos que hemos creado por ejemplo si ponemos el ciclo empleados va a tener el turno que habíamos hecho de turno empleados que era todo seguido si ponemos el ciclo partido pues vamos a tener los dos turnos de mañana y de tarde otra opción sería la asignación inteligente imaginaos una persona que tiene horario flexible en plan de mira tú puedes venir aquí por la mañana o por la tarde cuando quieras pero pero lo eliges tú o sea a mí me da igual con que saques tu trabajo me sirve y aquí nosotros vamos a poder meter turnos ¿vale? en esta parte vamos a meter ciclos y en esta de aquí vamos a meter turnos por lo tanto le puedes decir pues esta persona va a poder venir de 9 a 5 lo metemos aquí y también va a poder venir de 5 a 12 ¿vale? con que haga su trabajo a mí me da igual entonces el software va a saber de forma inteligente en plan de vale pues si más o menos ha llegado sobre las 9 le voy a poner turno de mañana si más o menos ha llegado sobre las 5 tiene la entrada pues turno de salida ¿vale? luego si queréis la parte de control el accesor que ahora estamos con lo de presencia me lo salto ¿vale? esto es muy sencillito aquí podemos hacer diferentes roles de administrador pues a lo mejor queremos tener un ordenador que tenga todo esto guardado y queremos tener un usuario administrador un usuario que sea a lo mejor el responsable del departamento que pueda acceder y solamente pueda visualizar y no pueda agregar o modificar luego aquí podemos cambiar la contraseña con la que hemos entrado el crochet cuando nos instalamos por primera vez es admin y la contraseña la dejamos en vacío le damos ok pero también la podemos cambiar podemos cerrar la sesión en el caso que tengamos varios usuarios creados y también podemos cambiar de administrador o salir del programa imaginaros ya tenemos todo esto funcionando los turnos asignados ya la gente empieza a fichar y nos vamos a descargar todos los registros nuevos registros tal y como hemos explicado antes y aquí en registros pues yo por ejemplo voy a poner que que Daniel ¿cuándo ha fichado? ¿vale? y aquí me va a salir todos los fichajes que he hecho ayer hice algunos fichajes de forma manual para que tuviéramos algo con lo que jugar hoy ¿vale? para enseñar los reportes y bueno aquí salen los fichajes pues lo que he hecho esta mañana para ver si me funcionaba bien el que hice ayer por la tarde para saber que estaba conectado y el que acabo de hacer ahora para enseñaros cómo funcionaba esto solamente es ver los registros ¿vale? aquí yo veo todos los registros que hay que me han instalado el terminal y ya está es visualización de registros entonces aquí vemos los registros ¿vale? que también nos los vamos a poder exportar en un Excel ¿vale? si quisiera ¿vale? se exporta a la tabla tal cual pero aquí lo realmente importante es el tema de la existencia entonces aquí marcamos otra vez Visotech a este hombrecillo de aquí y le vamos a dar análisis estadístico aquí nos va a salir el detalle de los registros ¿vale? el ID de usuario y a qué hora ha fichado pero lo realmente importante se encuentra en esta pestaña detalle de asistencia ¿vale? estos fueron los registros que yo me hice ayer de forma de forma manual para que vosotros vierais un poco como lo hace el software entonces bueno pues puse aquí un par de registros de entre las 9 salgo a las 5 todo perfecto y aquí puse un venga entre las 9 y 20 y salgo a las 5 y 20 ¿vale? entonces como tenía configurado lo del tiempo extra de forma que si salía después de las 5 directamente me iba a contabilizar salía después de las 5 y cuarto perdón me iba a contabilizar como queda tiempo extra ¿vale? pues aquí lo que tenemos es antes de llegar a las 9 y 20 la tolerancia era de 5 minutos pues has llegado 20 minutos tarde y luego el tiempo extra pues tienes 20 minutos de tiempo extra porque superas el 15 minutos ¿vale? ¿qué sucede aquí? que aquí he entrado antes 8.35 y 17.19 por lo tanto me va a sumar todo como un este de tiempo extra si os dais cuenta esto es bastante visual y sale bastante bastante bien entonces luego aquí en vista de reportes yo aquí siempre recomendaba si no recuerdo mal el reporte mensual de asistencia ¿vale? entonces aquí vamos a tener todos los registros que más o menos cuadran y que están bien llegada tarde el tiempo extra ¿vale? el tiempo extra normalmente está en horas ¿por qué está en horas? porque es bastante más sencillo para contabilizarlo cuando yo la hora extra la pago a X pues es X por la hora ¿vale? el tiempo trabajado y los días que he estado ausente ¿vale? si os dais cuenta siempre me va a aparecer el día ausente cuando no he fichado la salida ¿vale? porque lo tenía puesto que se pudiera marcar ¿vale? por último sería guardar resultados y luego en datos aunque ya lo he hecho para poneros el ejemplo ¿vale? aquí podemos agregar las justificaciones de los días ausentes ¿vale? las justificaciones que hemos creado antes que iban en amarillo que ponía médico enfermedad y tal aquí podemos hacer un registro manual que es el ejemplo que os acabo de hacer ¿vale? pues a esta persona se ha olvidado fichar hasta ahora también cuando vayáis a la instalación esto es bastante útil no vais a estar en la instalación de 9 a 5 para ver si se había configurado bien os ponéis aquí los registros de forma manual para una prueba y os sirve esto también puedes agregar los registros de forma colectiva ¿vale? coger varios usuarios luego puedes exportarte los registros unos en Excel y otros en TXT ¿vale? de eso puedes hacerte un backup de la base de datos la tienes guardada y yo también podría recomendar que si la tenemos en Access nos vayamos a la carpeta la guardemos también en un disco duro externo o lo que sea y luego también la podemos restaurar ¿vale? o sea directamente la cargas y ya está más cositas eliminar los datos obsoletos ¿vale? te dice limpiar registros desde qué día ¿vale? porque a lo mejor ya no quieres tener esos datos guardados luego aquí te va a salir un log de todo lo que has estado haciendo y luego aquí también te sale el log famoso de los registros de cambios o sea a mí me sale que entre el 15 y el 16 yo lo que he hecho es una entrada la he agregado y ha sido el administrador ¿vale? el motivo olvidó agregar la entrada y la salida más o menos el crosscheck lo daría así por visto luego aquí también tenéis actualizaciones luego las actualizaciones del software ¿vale? que este software lo tienen bastante actualizado ¿vale? y por parte del crosscheck ya estaría ahora vamos a Secure ID ¿vale? ahora vamos con el software de Easy Clocking vosotros lo vais a encontrar así la primera vez que lo abráis ¿vale? yo os mandaremos las licencias y te va a poner el ID de tu empresa es este tu usuario va a ser siempre admin y luego la contraseña se crea de forma aleatoria y la vez que te metes te dices por favor cámbiala ¿vale? entraríamos aquí por primera vez aquí no vamos a tener ni usuarios creados ni nada la primera vez y si tenemos un equipo lo primero que tenemos que hacer es crearnos una localización esto sería en ajustes y localizaciones ¿por qué lo que primero tenemos que hacer es crear una localización? porque los equipos para ponerlos en hora lo que hacen es conectarse con el servidor para tener hora por lo tanto necesita saber en qué localización va a estar el equipo entonces aquí he creado uno ¿vale? vas aquí a crear localización de la compañía y le he puesto el nombre que he querido ¿vale? Visoteo Torrejón y aquí le he puesto la zona horaria en la que está ¿vale? esto luego se va cuando registremos el equipo nos va a decir ¿qué localización está? yo le voy a decir Visoteo Torrejón y ya lo voy a poner en hora y también le puedo poner en qué eje de localización va a estar ¿vale? imaginaos que tenemos tres oficinas y hay un un empleado que a lo mejor se ha ido a otra y tiene que volver y dice ah pues yo ya ficho aquí y tal ¿vale? entonces que sepáis que también le podemos poner la eje de localización a eso una vez que tenemos la localización creada nos vamos a la pestaña de equipos y le damos aquí a opciones agregar reloj aquí vamos a introducir el número de serie de nuestro equipo ¿vale? que lo tenemos en la etiqueta por detrás el nombre que queramos y la localización ¿vale? por eso me he ido primero a crear la localización para luego ponerla a poner aquí una vez que hayamos hecho eso lo creamos y se nos va a quedar aquí guardado aquí he puesto dos dispositivos para que lo veamos este que está en verde quiere decir que ya está totalmente online ¿vale? ya estoy conectado a él y el que está en rojo no está en línea todavía ¿vale? para que lo sepáis los dispositivos de Secure ID vienen directamente en DHCP y son POE eso que quiere decir que yo directamente si voy a meter un switch POE y lo enchufo en cuanto lo meta aquí se la quería sincronizar arriba a la derecha bueno nos va a salir lo del tema de Ethernet ¿vale? que sale con un ASPA y unos discos ¿vale? en lo más arriba a la derecha si esos discos tienen un ASPA quiere decir que no se ha conectado al servidor ¿vale? si el que hace le ha quitado el ASPA se ha conectado al servidor cuando se conecta al servidor aquí nos va a salir en verde ¿vale? habrá que darle un tiempo que negocie con la nube pero sería así de sencillo también si lo queremos conectar con IP fija se puede conectar con IP fija pero me refiero que la instalación en este aspecto es enchufarlo y me voy porque en el cacharro no hay que hacer absolutamente nada y lo que si es verdad es que cuando arrancamos por primera vez nos va a salir también un wizard de venga configurate turnos configurate cositas ¿vale? pero bueno lo hacemos desde aquí entonces lo primero que tenemos que hacer es nos vamos a ajustes y aquí ponemos datos de la compañía ¿vale? podemos poner un alias en país ponemos España luego tenemos el trabajar con horas el mostrar como queremos mostrar los nombres esto normalmente viene con apellido nombre yo me gusta cambiarlo pero bueno es para gusto los colores si queremos mostrar iconos en los reportes o no esto es bastante interesante porque si mostramos iconos si que nos sale que a lo mejor lo hemos modificado de forma de un administrador ¿vale? si no ponemos iconos no sabe de donde ha sido el fichaje luego la aprobación de asistencia es cuando un empleado puede solicitar oye que yo he fichado ahora que se me había olvidado ¿vale? lo pueden hacer los dos y luego podemos subir un loguito y este loguito va a salir los reportes por lo tanto los reportes ya quedan bastante más chulos a lo mejor que en el de Ambit y tal más cositas configuración de pago en configuración de pago y aquí siempre pongo mensual creo que en España es lo más típico ponerlo así utilizar el tiempo compensatorio es si nosotros queremos hacer tiempo extra o no queremos poner tiempo extra ¿vale? ahí le damos a que sí luego cuál es el primer día de la semana y cuando empezamos a funcionar con esto ¿vale? cuando empieza esto a funcionar importante desea usar horarios si aquí le damos a que no turnos desaparece ¿vale? por lo tanto ha habido ya alguna llamada de es que el niño no tiene los turnos activados ¿vale? que sepáis que se activan aquí luego los horarios también podemos mostrar la localización imaginaos que es una persona que cada día tiene que ir a un sitio diferente y yo los horarios lo voy poniendo oye aquí vas de 8 a 6 en Torejón ahora vas de 8 a 6 en Cetáce ¿vale? que lo tengamos en cuenta luego el tipo de redondeo si queremos que nos redondee o nos redondee ahora yo creo que como está la cosa la gente va a querer minuto a minuto y luego aquí tenemos el tema de almuerzos y descansos ¿qué va a pasar aquí? nosotros vamos a poder crear diferentes descansos pero como os he dicho los dispositivos son inteligentes y no hace falta fichar comida ni nada de eso entonces aquí nosotros vamos a poder fijar descansos que vamos a configurar ¿vale? entonces decimos mira esto es un descanso que va a ser de 2 a 3 mínimo de ese descanso pues esta persona tiene que estar 15 minutos y como máximo pues puede estar 90 ¿vale? pero mientras que se haga en ese periodo cuando yo fiche en el terminal va a identificar que eso va a ser una comida o un descanso de café eso sí que nos vamos a tener que ir al terminal y configurar nos metemos dentro del menú ¿vale? de momento el terminal está virgen por lo tanto no va a tener ningún administrador y en la parte de configuración en resultado de verificación aquí tenemos una cosa que se llama recesos múltiples ¿vale? eso quiere decir que si le damos y le damos a aplicar esto nos lo va a tener en cuenta ¿vale? luego en tema de lectores en tema de lectores esto sobre todo para el enrolador lo que hemos dicho cada marca tiene un enrolador entonces ese enrolador del que nosotros tenemos es el discicloque incendio ¿vale? normalmente eso no viene marcado entonces bueno hay que tener en cuenta que es ese y luego las tarjetas para que sean lo que conocemos de Ambit que a lo mejor ya no hemos usado más y demás lo ponemos en decimal ¿vale? es la forma de configurarlo luego sistemas de nóminas compatibles lo podemos exportar en un CSV ¿vale? para que se exporte a cualquier sistema de nóminas y nos lo ponemos un poquito detallado a nuestro gusto pero también tiene algunos conocidos como ADP el SAGE si no recuerdo mal el SAP ¿vale? o el SAP o sea hay varios aquí lo que hacemos es que lo vamos a marcar ¿vale? el que sea el nuestro y luego aquí en la pestaña de exportar al marcarlo aquí y guardarlo nos va a salir que justo exportemos lo que ese software necesita color del tema aquí es lo que os he dicho ¿vale? lo que ya habéis empezado a utilizar esto si de repente veis que aquí ahora ponéis C-Clocking y antes ponía TimeLogic no os preocupéis que si lo pongo en verde es exactamente lo mismo con el logo cambiado más cositas aquí podemos crear los horarios de la plantilla pero a mí no me gusta crearlo desde aquí lo veo un poco incómodo hay otros sitios donde se crean de forma más intuitiva y cómoda ¿vale? y luego aquí está la parte de actualizar licencia yo aquí sí que os recomiendo porque somos humanos y todo el mundo se puede confundir de que como nosotros estamos dando las licencias a lo mejor me pedís 10 usuarios y se me ha podido ir el dedo y darle a 20MD10 ¿vale? que confirméis que estos son los datos que vosotros habéis solicitado ¿vale? estaría en ajuste general y actualizar licencia ¿qué más podemos personalizar? reglas de pago tenemos un pago general pero podemos crear todas las reglas de pago que yo quiera e irse las asignando a todos los usuarios ¿vale? a cada usuario asignarla hasta una regla de pago diferente entonces general le ponemos el nombre ¿cuál es el máximo continuo de horas que el trabajador podrá trabajar? esto fue muy gracioso porque el otro día aquí hubo una persona que se le olvidó fichar ¿vale? cuando llegó a su casa dijo pues ficho desde el móvil como no me han puesto restricción y no sé si fichó a las 11 de la noche ¿vale? como había entrado aquí a las 9 de la mañana lo que le hacía es que a las 11 de la noche le contaba ya como una entrada en verdad nosotros tenemos configurado que no puedes trabajar más de 10 horas ¿vale? tenerlo en cuenta es igual que el máximo continuo de horas que el trabajador podrá descansar si nosotros fichamos una salida y estamos 5 o 6 horas fuera pues el software no nos va a contabilizar todo eso como un descanso sino como que es otro horario diferente ¿vale? como que hemos salido luego si los empleados trabajan de un día para otro esto es lo que he explicado antes en el software de Ambit de cuenta como el primer día como el segundo ¿vale? sería exactamente lo mismo ¿cómo deseas hacer el cálculo con la jornada laboral y luego si queremos el tiempo final contabilizar los pagos y demás aquí por ejemplo ¿desea pagar sobre tiempo? le dices que sí ¿cómo desea pagar sobre tiempo? pues mira yo después de 40 horas semanales y aquí lo vas configurando ¿vale? ¿cuál es la tarifa del sobre tiempo? esto es lo que hemos configurado antes de pues venga una hora laboral va a valer una hora y media de sobre tiempo luego lo del doble tiempo todavía le tenemos que darle una vuelta para saber exactamente que hace ¿vale? no os quiero engañar y contaros una milonga eso es algo que todavía no manejamos del todo y luego estaría los almuerzos y descanso a mí esto me parece algo bastante chulo tú haces un horario de 9 a 6 y le dices oye mira que vas a deducir todos los días 60 minutos directamente de hora de descanso si la gente solamente hace la entrada a la salida yo descuento una hora y esto me va a pasar ¿que tenemos gente que en la misma empresa que unos comen en media hora otros comen en una hora? pues bueno podemos hacer varios pagos generales y a cada uno le ponemos el almuerzo y descanso que queramos descontarle y luego también tenemos la parte del compensatorio ¿vale? imaginaros pues eso que una persona hace un montón de horas extras y decimos venga que le queremos compensar y que esa persona de repente tenga X horas ¿vale? pues desde su portal del empleado va a poder y decirte oye esas 3 horas que tengo pendiente me las cojo para mañana ¿vale? y tú luego ya lo verificas y también podemos decir si lo queremos o no lo queremos habrá gente que no quiera compensar ¿vale? luego tema de los turnos los turnos el crearlo es bastante sencillo te creas ¿vale? le das aquí a crear turno el nombre el horario de inicio horario de fin si es en el mismo día o no el periodo de desgracia que os contaba antes durante cuánto tiempo lo dejó al empleado que entre se siente y salga al café o lo que sea y dejamos creados los turnos ¿vale? luego ya vemos cómo se aplica luego aquí podemos crear diferentes departamentos luego cuando vamos creando usuarios nos vamos metiendo en diferentes departamentos y tener en cuenta que eso también es algo que se puede sincronizar con un sistema de nóminas ¿vale? por lo tanto en los campos personalizados en un sistema de nóminas que ya es un poquito más potente ¿vale? a lo mejor necesitamos los datos de contacto necesitamos cositas un poquito más avanzadas aquí vamos a poder crear campos personalizados ¿vale? para tener guardados todos los datos de la persona y esto le vamos a decir venga pues este campo personalizado es para usuarios o para departamentos y luego le vamos a poder decir qué tipo de dato es es un sí y no es un numérico es un texto es uno que me gustaba que era el de selección ¿vale? puedes hacerte varios y seleccionar luego posiciones pues si el jefe si es empleado o tal para tener un poco diferenciado contratistas esto sobre todo es para la gente de las empresas estas temporales de trabajo temporal yo soy una empresa que me dedico a coger gente y por ejemplo hay una empresa que está haciendo una promoción le doy dos personas tal pues aquí podemos poner los contratistas que serían las personas que están contratando a través tuyo luego localizaciones ya lo he explicado podemos también establecer geolocalizaciones aquí si os dais cuenta ya tengo pero lo que os he dicho antes esto es un buscador de google por lo tanto aquí puedo poner el telepizza de lebanés por ejemplo ¿vale? lo busco me lo encuentra ¿vale? le doy aquí y me dice ¿vale? ¿qué nombre quieres poner? y le digo pues vas a ser el telepizza en cuanto radio voy a dejar que esto sea el telepizza de verdad a lo mejor hay gente que si está aquí ya me está fichando desde el coche ¿no? pues venga esto está en pies ¿vale? esto es lo que os he dicho antes que hay cosas que son latinas que vamos a ir cambiando poco a poco y le puedes poner cuál es el radio máximo lo seleccionas ya te va a salir aquí ya tenemos estas geolocalizaciones que luego asignaremos a los usuarios donde pues hay uno que puede fichar en el torrejón y otro que puede fichar en el telepizza o los dos o lo que sea luego también está la parte de privilegios aquí nosotros podemos crear diferentes privilegios la administración va a tener permisos para todo pero por ejemplo la demo de la web para que más o menos le funcione a todo el mundo y nadie se pueda hacer bastantes pruebas si os dais cuenta está solamente en modo visualización entonces si os dais cuenta lo metemos aquí pues este grupo de privilegios va a poder ver los horarios ¿vale? no va a poder ni editar los horarios ni meter horarios adicionales ni nada y cuando nosotros aquí estamos creando administradores del sistema pues si por ejemplo me meto aquí podría decir venga pues tú solamente puedes trabajar en la localización de Bisetuto Rejón todo lo que no esté en la localización de Bisetuto Rejón no es tu parte no puedes ni verlo qué departamento y qué nivel de acceso va a tener ¿vale? aparte de que puede tener su propio portal de empleado y demás ¿vale? una vez hecho todo esto que está configurado el panel de control no va a salir nada entonces vamos a ir a crearnos los usuarios entonces bueno yo tengo aquí algunos usuarios hechos de prueba nombre el apellido identificación personal igual aquí el ID de usuario como en todos los sistemas de presencia no se puede duplicar ¿vale? localización va a estar en Bisetuto Rejón para saber a qué zona horaria se refiere ¿vale? imaginaos hay oficina en Estados Unidos en Asia y en Europa ¿no? tipo de empleado el contratista luego la frecuencia de pago y aquí podemos hacer el uso de horario le decimos si tú usas horarios o no los utilizas no tienes horario o se pone por defecto por defecto es que antes hemos dicho de que la empresa iba a tener horario por lo tanto por defecto en este caso sería que sí luego aquí salario anual así te saca un poco el cómputo de cuánto cuánto te pagan a la hora y esto de aquí es muy interesante ¿vale? aquí es donde nosotros podemos decir este empleado va a trabajar siempre 8 horas ¿vale? entonces si nosotros aquí trabajamos ponemos los lunes 8 horas da igual que yo fiche o que no fiche yo tengo las 8 horas garantizadas da igual mi horario da igual absolutamente todo mis 8 horas van a salir en el reporte por lo tanto si yo he fichado aquí a las 9 y 10 mi horario de las 9 me va a decir vale de las 9 y 10 en adelante 8 horas y media ¿vale? las 8 horas son las que tú quieras poner luego aquí también puedes poner la tarjeta de proximidad y el número PIN ¿vale? porque también vale con teclado y PIN contratada la fecha si lo queremos poner inactivo ¿vale? lo que os he dicho antes aquí podemos poner un usuario inactivo y recuperamos esa licencia para asignárselo a otro usuario y sus datos se van a quedar guardados hasta entonces ¿vale? y luego pues si queremos directamente pues se sabe que es empleado no va a continuar o son empresas de típico de empleo de 3 meses y demás pues le podemos poner la fecha en la que se termina más luego en personal lo que os he dicho antes podemos aquí crearnos un montón de datos ¿vale? que podemos ir rellenando luego permisos en el reloj esto es bastante importante ¿vale? aquí nos vamos a encontrar con la famosa palabra ponchar ¿vale? que por ejemplo aquí en la oficina está siendo tendencia entonces ponchar significa fichar ¿vale? eso no vamos a cambiar lo que os he dicho ya estábamos con la con la traducción ¿vale? pero bueno que sepáis que en los dispositivos y tal todavía aparece ¿vale? permitimos registrar desde el desde el ordenador le podemos restringir en qué IP ¿vale? pues mira tú solamente vas a poder fichar desde si estás en la oficina si estás en la IP de tu casa no lo puedes fichar también te va a decir desde qué IP ha intentado fichar esa persona ¿vale? por lo tanto pues mira yo quiero registrar a qué hora ha fichado el primer día lo dejo libre y luego se lo voy restringiendo a todo el mundo por la IP luego si queremos usar el tema del móvil ¿vale? aquí le vamos a dar permiso si le dejo usar el móvil si le dejo usar el reloj en el móvil o me voy a guiar porque le he puesto que la localización ya viese de Torrejón entonces pues ahora y ya está luego si requiere foto ¿vale? si le queremos hacer la foto no le queremos hacer la foto a la persona que está fichando y usar la geolocalización aquí serían varias opciones yo le doy a todas las localizaciones quiere decir que yo puedo fichar desde cualquier sitio ¿vale? sea el Visotec el Telepisa o donde sea yo puedo fichar donde yo quiera si yo le quito esto y le marco esto ¿vale? solamente voy a fichar desde ese sitio en concreto entonces luego si queremos los trabajos los trabajos de momento no están habilitados será un módulo un módulo adicional y luego también podemos restringir el móvil pues solamente quiero que fiche con el móvil de la empresa ¿vale? no quiero que le pueda dar el login a cualquiera que le vaya fichando lo que os decía luego relojes registrados son los dispositivos ¿vale? entonces aquí me van a salir siempre todos los que tengo agregados todos los que hemos agregado al principio y sería tan fácil como pasarlos al otro lado y guardar una vez que hemos hecho esto directamente en el terminal ya me va a salir todo el usuario creado y todo entonces lo que os decía si aquí tenemos Visote Torrejón y aquí está la de Segovia pues podemos fichar en los dos sitios ¿vale? en Segovia y en Madrid luego el tema de la biometría lo que os he dicho cuando le damos los permisos en el reloj y guardamos directamente se cargan los usuarios en el reloj ¿vale? por tanto ya podemos ir al reloj ya no van a salir usuarios nosotros le vamos a poder agregar el pin la contraseña y la huella ¿vale? cuando nosotros guardamos en el reloj se manda a la nube también lo podemos registrar aquí directamente que nosotros le damos aquí le damos a capturar si tuviera el USB conectado también lo podemos cargar desde aquí al darle a guardar se suben al reloj directamente ¿vale? al reloj que tiene permisos aquí si os dais cuenta no hay ni cargar usuarios ni cargar registros ni descargar registros ni nada aquí todo cada vez que se hace algo se vuelca ¿qué sucede si el reloj pierde la conexión a internet? puede pasar ¿no? la típica compañía que te corta la red lo pierde se queda en los registros guardados y cuando recupera la conexión con el servidor le envía todo y luego aquí estarían los horarios esta parte para matizarla ¿vale? cuando estamos en usuarios y en horarios simplemente me va a dejar visualizar que horarios tienes a perder ¿vale? aquí en el momento no los hemos creado pero si os dais cuenta es bastante intuitivo como se ve y demás ¿vale? se sale de una gráfica mensual también lo podemos poner por semana o sea es bastante bastante intuitivo luego aquí en niveles de acceso es donde nosotros ya le vamos a meter las credenciales con las que una persona va a poder meterse en la aplicación del móvil o a través de de una web va a poder fichar entonces aquí vamos a poner nosotros el correo ¿vale? aquí le vamos a decir si tiene acceso a portal de empleado o no tiene portal de empleado ¿eso qué quiere decir? que se accede a través de la web pueda gestionar sus tiempos ¿vale? y pueda también ver sus horarios y demás ¿vale? si no desde la web solamente le va a permitir fichar igual que desde el móvil aquí le vas a poner el nombre de usuario que tú le quieras poner y luego aquí le puedes pues autogenerar la contraseña o le pones tú la contraseña que tú quieras y luego imaginaros que esa persona es un jefe de departamento ¿vale? y tiene que tener privilegios sobre su departamento a lo mejor es el que pone los horarios si nosotros le hemos creado ya un nivel de acceso imaginaos que aquí es un administrador pone pues jefe de departamento ¿vale? que a lo mejor solamente puede crear horarios pero no puede crear usuarios le decimos en qué localización y a qué departamento tiene acceso luego mensajes en el reloj nosotros podemos poner que ponga un mensajito en el reloj ¿vale? esto es un poquito menos importante pero bueno cuando la persona ficha pues le pone un mensaje imaginar un llegas tarde o a lo mejor algún mensaje de pues yo que sé pues hay una avería en no sé dónde ¿vale? pues ya se lo estaba notificando nada más fichar eso sería en el reloj y luego la parte de restringir ponche que sería restringir un poco el registro esto sería igual que lo que hemos configurado antes en Ambit ¿vale? en plan de antes de tantos minutos podemos fichar entrada o no podemos fichar entrada y demás para que esto funcione siempre tiene que haber un turno y un horario ya aplicado a la persona ¿vale? porque si no no tiene forma de decir 5 minutos antes entonces ¿qué nos queda? nos quedaría crear los horarios ¿vale? ya tenemos creado los usuarios le hemos dado los permisos el nombre fichado de la aplicación hace un montón de cositas y nos quedaría esto imaginamos que no queremos poner horarios ¿vale? pues aquí directamente la persona va fichando y ahí va saliendo el tiempo que va haciendo ya está ¿vale? eso sería una de las opciones luego aquí podemos editar la hoja de tiempos ¿vale? que si marcamos por ejemplo aquí el creo que era el día 6 cuando tenía algún registro lo podemos ir modificando le damos a guardar y aquí le vamos a poder asignar los horarios ¿vale? aquí igual lo podemos poner por mes por día por semana y aquí le damos a crear horarios lo que os decía bastante sencillo aquí podemos si os dais cuenta hay una pestañita y podemos seleccionar varios de golpe por departamento como queramos ¿vale? no tenemos que ir creando uno aún entonces si se hubiera seleccionado varios pues me salen hay varios ¿en qué localización quieres fichar? pues en Bichote Torrejón le damos a siguiente o pinchamos aquí lo que más rabia os dé le dices vale por semanal lunes, martes, miércoles y jueves y viernes desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo hasta el 39 de diciembre lo que nosotros queramos y de los turnos que hemos creado anteriormente lo podemos poner ¿que se nos ha olvidado crear los turnos? no pasa nada nos deja aquí crear directamente uno nuevo que dice venga el turno de cuando a cuando ¿vale? y ya se nos quedaría creado y luego por último aquí sería la regla de pago ¿os acordáis que hemos creado una regla de pago que me has preguntado tú antes? ¿pero eso que es de pagar dinero o de qué? no, es por ejemplo si queremos tener en cuenta el tiempo extra o si queremos tener en cuenta que se descuente una hora para comer ¿vale? entonces bueno aquí sería la regla de pago que se le asigna a esa persona ¿vale? una vez creado se nos quedaría así y si nos volvemos a la hoja de tiempos pues aquí ya podemos empezar a ver cositas ¿vale? si la persona ya ha fichado me refiero entonces le podemos directamente poner ausencia ¿vale? en plan de esta persona ha estado ausente ¿vale? que esa persona ha estado ausente a lo mejor porque se la ha olvidado fichar porque ahora estamos empezando todos a fichar y ninguno nos acordábamos pues aquí le podemos decir vale pues ha fichado a tal hora incluso podemos poner una notita es que se la ha olvidado fichar ¿vale? aquí nos va a decir siempre con qué ha fichado ¿vale? aquí ha fichado con la huella aquí si nos ponemos encima pone editado por el administrador ¿vale? ha hecho el administrador imaginaos que le damos al empleado desde el portal del empleado el poder de decir oye que yo he fichado a tal hora pues aquí nos saldría editado por el usuario Dani vale esto más o menos sería como nos saldría luego sería aquí desmarcado lo de tiempo extra ¿vale? y aquí nos hace como un recuento total o sea este sería como el panel principal que podemos visualizar luego también lo que os he dicho podemos meter tiempo ahí directamente ¿vale? desde todo el panel control o editarlo o podemos editar desde la hoja de tiempos o meter tiempo en plan de pues mira todos estos empleados que hoy se ha roto el cacharro o no funcionaba o tal y le metemos todo que ha entrado a tal hora luego aquí esto es desde donde ha fichado la persona ¿vale? entonces pues bueno podemos poner desde donde ha estado fichando pues esta es la demo y como os dais cuenta pues han fichado por toda España un montón de gente ¿vale? entonces pues bueno aquí te sale desde donde ha ido fichando imaginaos que tuviéramos todas esas sedes y luego pues un quien está trabajando ¿vale? pues mira este hombre está ausente este hombre trabajó de tal hora a tal hora o sea aquí podemos tener un vistazo rápido de quien está trabajando oye quien no es ausente todo esto también lo podemos exportar ¿vale? exportar a un PDF exportar a un Excel esto también sirve por ejemplo como un listado antipánico lo típico de la empresa ¿quién está trabajando? pues me saco todo el listado cuento en el punto de encuentro cuento las personas que hay y ya está y por último nos queda la parte de los reportes en reportes nosotros vamos a tener reportes generales ¿vale? si nosotros queremos sacar datos relevantes de las personas ¿vale? datos de asistencia nosotros aquí podemos marcar a esta persona le damos a ver el reporte nos va a pedir que tengamos el flash instalado y acordaros que cuando estaba haciendo los ajustes os he dicho si no queréis que os salgan los simbolinchis aquí le damos a que no ¿vale? pues bueno aquí yo no tenía marcado aunque sí para que no quieráis más visual va a salir feriado la entrada la salida el tiempo regular el tiempo de saca hecho los tiempos de descanso ¿vale? va a salir un poco todo luego también el tema de los pagos que también se puede poner está en dólares de momento ¿vale? lo vamos a cambiar y lo que os decía si os dais cuenta pues el reporte ya sale aquí con el nombre de la compañía con el loguito bastante bastante chulo en cuanto a los reportes si os dais cuenta aquí hay un montón de reportes ¿vale? pero hay uno bastante interesante que es el personalizado cuando el personalizado le da saber te dice espera es un reporte personalizado ¿qué quieres ver? ¿no? entonces bueno le puedes decir pues yo quiero ver aquí me puse una plantilla ¿vale? quiere ver el día de entrada salida el nombre del turno o la localización el tiempo extra el total si he hecho almuerzo descanso si enfermedad feriado lo que sea ¿vale? entonces aquí ahora le damos a ver y pues aquí lo vemos un poco más adaptado a lo que sea a lo mejor en el reporte detallado no me gusta que aparezca lo de los pagos pues aquí lo hemos quitado también podemos decir que tenga una portada ¿vale? podemos decir que ponga un pie de firma para que la gente eche el calabato de decimales mostrar solamente los datos de tiempo extra exportar directamente en Excel o por si lo queremos modificar nosotros si lo queremos enviar por correo electrónico como lo queremos enviar por correo electrónico también podemos exportar los reportes de la planificación mensual lo que os he dicho salía muy intuitivo en la forma en la que tenía asignados los horarios pues está bastante chulo que yo pueda ver directamente mi tabla yo se la imprimo o se la mando por correo a la persona y ve exactamente esta persona en que horario va en un martes de nieve o en estas y luego esto de aquí que sería sobre todo para el tema de las ausencias y los descansos ¿vale? aquí en descansos detallados creo que tenía algo creado ¿vale? pues eso tenía un par de detallos o un par de descansos puestos para que vosotros lo vienes pues te ponía la duración del descanso y demás luego aquí te puedes sacar también reportes de los relojes que tienes y demás y estos son para sistemas sobre todo americanos ¿vale? para sacar reportes que le funcionan luego estaba en la parte de exportar es lo que os he dicho antes nosotros nos vamos a poner los sistemas de nóminas con los que estamos funcionando en el fondo nos vamos a poner todos nos vamos a poner uno que se quede donde estamos funcionando y aquí él de forma automática se va a entender con el sistema de nóminas y va a decir vale pues yo quiero exportar a este hombre vista previa exportar lo que sea ¿vale? y ya el sistema de nóminas va a entender ese archivo y luego ya por último está en el tema de los mensajes en el fondo lo que os he dicho antes la persona puede tener un portal del empleado y le puedo mandar mensajes oye pues mírate los turnos que los he modificado ¿vale? por ejemplo entonces esto funciona como una mensajería en plan de a ver a qué empleado se lo quiero mandar de todos los que están creados y le lo puedo enviar ¿vale? incluso el empleado también me puede contestar en plan de oye ha llegado tarde ¿qué dice? es mentira eso le sale en el portal web que vamos a ver ahora entonces él aquí va a poder fichar directamente la entrada o la salida dependiendo de lo que lo que esté haciendo va a poder ver los horarios ¿vale? también va a poder editar directamente imagínate que aquí tal y llega y dice oye que yo no he entrado aquí a la una me lo has puesto a la una y yo he entrado a las doce se los pone y en el panel de control le va a salir editado por en este caso ponía Dani ¿vale? por Dani aparte de de esto también podemos incluir notas y demás podemos visualizar el horario ¿vale? igual por mes tal yo voy a ver mi horario que es lo que a mí me interesa la aplicación más o menos sale la misma información pero distribuido de otra manera y luego aquí pues yo puedo ver mis mensajes este por ejemplo que es el que hice ayer para que lo vieras hoy pues me sale ahí como mensaje y este si te dais cuenta es como sería como el portal del empleado pero imaginaos que este empleado es el jefe de departamento ¿no? entonces se podría ir aquí a opciones vistas y aquí está como vista de empleado ¿vale? entonces nos podemos ir también a la vista de administrador vale está mi vista de empleado yo he fichado y todo eso ahora le voy a poner los horarios a la gente que está a mi cargo y si os dais cuenta nos saldría una vista bastante parecida dependiendo de los permisos que yo le haya cargado para que pues pueda meter horarios meter tiempo lo que necesite sin que necesite que tenga cuatro logins ¿sabes? ni nada similar y más o menos hasta aquí sería todo el tema de Secure ID ya os digo la plataforma del móvil sería exactamente igual que lo que habéis visto el portal de empleado pero adaptado a hacer una aplicación o sea no te carga una página web carga una aplicación y está bastante chulo bueno si os parece hasta aquí ha sido el curso y bueno espero que todos os haya gustado que os haya sido de utilidad el curso y nos vemos la próxima vez ¡Gracias!